Aunque de locos y tóxicos, todos tenemos un pojo, siempre hay una esperanza. Descúbrela en hablándolo por lo claro, con el motivador Elio Serrera. Una hora más de Don Cheto al aire, feliz miércoles, completamente en vivo. Y bueno, pues esta musiquita, pues obvio, empezamos esta hora para motivarnos. Para motivarnos con nuestro querido Elio Serrera, ¿cómo estás mi querido Elio? Guapo, pero ya me acostumbré, Giselle, ¿cómo estás tú además de hermosa? Muy bien, gracias a Dios, ¿qué dices? Tirando rostro. Pues ¿qué le vamos a hacer, hombre? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora con el tapabocas, como que se ayuda a uno, pues. Sí, claro. Sobre todo, oye amigos, sobre todo las mujeres nos maquillamos la mitad y así andamos a gusto todo el día. Pero no le iba a decir al Elio, estás guapo, pero por cubrebocas, deja que te lo quites. No, no, yo me pongo lentes oscuros, chino, todo lo que me tape la cara me ayuda. Oye, mi Elio, hablando de ayuda, pues precisamente el tema del día de hoy es sobre cuando uno se aleja de las personas, ya sea familia, amigos, etc, etc. ¿Es sano alejarse en verdad uno de la gente por el bien de nosotros, se podría decir? Pues mira, a veces se conviene, conviene bastante desintoxicarse un poco de las relaciones, de las relaciones tóxicas. Miren, no necesariamente tienes la obligación de querer a la gente que está alrededor tuya, ¿eh? Hay veces que dices, es que, a ver, pues mi papá me pega un chorro. Es que mi mamá, pues, este, me la pasa todo el tiempo fastidiándome y hiriéndome y haciendo que mi alma se congoje. Es que mi marido, de plano, me humilla todo el tiempo. Es que mis hijos me ignoran, me lastiman. Bueno, pues, se vale de vez en cuando también, este, pues, reconocer que tienes un espacio, cuidarte y hacerte un ladito de relaciones. Si son las relaciones tóxicas, si no están aportando nada en tu vida, si ya hiciste lo necesario para mejorarlas, ya fuiste a terapia, ya hiciste trabajo personal, ya estás tú generando una buena actitud, ya estás trabajando, y todo tu entorno no mejora, bueno, pues, a lo mejor se vale buscarse un tiempo, desconectarse un poquito, desconectarse un poquito y romper la dependencia. Oye, precisamente, Emilio, perdón que te interrumpa, hablando de desconectar, a veces uno, pues, la tecnología puede influir mucho en esta situación. A veces me estás metida, hija. Bueno, el 80% del tiempo, ¿no? Y también puede ser tóxico hasta la tecnología. Es una herramienta que te puede afectar, pero también, ¿cómo nos desconectamos, perdón, de ella? Ah, mírate que eso que estás diciendo, este, Giselle, está retejuerte, retejuerte, fíjate. La tecnología, nada más para que nos demos una idea, leía yo una publicación de HotSuite, ¿no? Para el 2021, en promedio las personas pasamos casi 7 horas diarias, 7 horas diarias. En el celular. A la internet y al celular. Y los latinos, 94 horas a la semana, o sea, casi 14 horas diarias, según la encuesta del consumidor digital en América Latina. O sea, estás hablando de más de mediodía enchufados. Y claro, antes ya teníamos 5, 6, 7 horas en redes sociales. Y ahora, además, hacemos trabajo, hacemos home office, o estamos enchufados la mayor parte del día. Entonces, sí, sí está bien cañón. Desde antes de las 9 de la mañana, las redes sociales, el WhatsApp, ya estamos conectazos. Algunos para trabajar, otros para echar chisme, otros simplemente para entretenerse. Y de las 6 de la tarde en adelante, los picos de las redes sociales para el chisme y para la perdera de tiempo, está muy, pero muy fuerte. Entonces, sí, habríamos de cuidar un poco nuestra... ¿Saben qué? Este Giselle Chino, este Don Cheto, se nos olvida de repente que somos almas ahí. Se nos olvida que venimos a este plano existencial a crecer, a mejorar, a vibrar. Somos almas y tenemos que tener una búsqueda de crecimiento personal, cuerpo, mente y espíritu. Y entonces, las redes sociales y la parte de la tecnología, pues nos encapsula, nos llevan a una realidad en donde todo está bonito, en donde a todo el mundo le hace las cosas bien. Siempre en Instagram todos están con la mejor cara. Claro. Siempre... Enseñando la mejor cara. Yo tenía un meme que decía, claro que voy a publicar fotos con filtros y en mis mejores ángulos, ¿no? Los que me quieran ver con hongos que vengan a mi casa. Que vengan en la tarde después del trabajo, dicen. Oye, Miguel, y bueno, precisamente para hacerlo, ¿cuáles son los cinco beneficios que tú nos tienes el día de hoy para desconectarnos de la tecnología? Y que obviamente nos van a ayudar a cambiar este estilo de vida que ya estamos consumidos. Pues es que hay muchos beneficios por de repente dejarle hacer pausas. Ya hemos hablado de dejar pausas de la tecnología. Pero miren, hablemos de cinco beneficios muy claros, muy, muy, muy claros, muy concretos. Si tú haces a un lado la tecnología un ratito diario de tu vida, aunque sea unos minutos en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora de comer, en todas las comidas y en toda la convivencia con tu familia. Número uno, vas a reforzar tu autoestima. Estar pendiente de la vida de otros en redes sociales puede alejarte de ti y puede alejarte de tus cualidades, de tu grandeza, de tus sueños, de tus metas. Dejar de comportarte con otros. Deja de compararte con otros. En ti, ¿no? O sea, dedícale unos cuantos minutos a ver tus virtudes, a reflexionar sobre ti, sobre tus metas, sobre tus pasos de vida, sobre a dónde estás, dónde quieres llegar. Entonces, vas a reforzar tu autoestima. Número dos. Mejor me quedo en las redes, Elio, porque si me pongo a revisar mis cualidades, mejor. Se queda ahí sobra, sobra. Sobra de otros. Oye, menos, pero eso es. Exactamente, Chino, le acabas de dar al clavo, justamente, porque queremos ver en las demás cosas que no tenemos nosotros. En vez de desarrollarnos, en vez de crecernos, es más fácil ver la vida feliz de otros que darle un vuelto a nuestra propia vida. Y que estamos insatisfechos en muchas cosas. Pero vaya, a la larga, si tú no mejor llenas tus vacíos y tratas de desarrollar tus competencias, pues lo que va a pasar es que te vas a llenar esos vacíos de redes sociales. Por eso ya llevas 14 horas diarias. Está muy cañón. Sí, no, está de plano. Sí se nos va el tiempo en eso y pues invirtiéndolo en algo donde podremos hacer algo positivo. Yo no puedo creer que sean 14 horas, Elio. Oye, si un trabajo son 8 horas sin que ya no aguantamos. Pero en cualquier break o lo que sea, hasta en el baño no lo llevamos, imagínate. Vamos al número 2, mi Elios. Es bien sencillo, métanse a su celular y vean ustedes los cronómetros y la cantidad de aplicación y ahí verán cuántas horas le estamos pasando. Dejar un rato las redes sociales, número 2, va a hacer que mejores tus relaciones. Al dejar de dedicarle tanto tiempo a los aparatos electrónicos, tienes la oportunidad de convivir con tus hijos, con tu pareja, de platicar, de jugar juegos de mesa, de leer, de hacer algo con las personas. Ya se la saben, al menos en la casa de ustedes, comidas, desayunos y cenas están prohibidos los celulares para conectar con las personas. Mejora tus relaciones humanas personales. Número 3. Híjole, esta cómo nos duele a todas. Dejar, dejar las redes sociales, dejar un poco la tecnología. A ver, repítanme la por ahora, porque dice alguien chino, ¿no escucharon bien? ¿Qué? Nos ayuda a descansar, don Cheto, dejar el teléfono. Las luces que emanan, los aparatos, los teléfonos, las pantallas, le hacen pensar a nuestro cerebro que todavía es de día. Y no le permiten entrar en el estado de vigilia para la regeneración celular. O sea, deja el celular después de las 9 de la noche, déjalo en el buro, déjalo en la mesita de afuera, déjalo fuera de tu recámara. Trata de desconectarte porque si no, no vas a poder descansar. Esa está difícil. Esa está, ir a, ir a Serrera. Yo pude haber sido un gran lector de libros. Lector. Pero el maldito celular no me dejó. Yo pude ser bien estudiosa, pero el maldito celular no me lo permitió. Yo pude hablar mejor. Pero, maldito. Es que me, lo estaba viendo y me cayó en el hocico. Le cayó en el hocico. Fue lo que lo bloqueó. ¿Nombre fuera, Elio Serrera? También hay libros electrónicos, Don Cheto, pero no los lea de noche, déjale a su cerebro descansar. Cuarto beneficio, cuarto de cinco, va usted a desbloquear su mente. Desbloquear su mente le va a usted a ayudar a tomar mejores decisiones, a innovar, a crear. Si sientes que algo no te permite avanzar, intenta alejarte de cualquier pantalla y vas a dar cuenta que puedes conectar contigo. Una forma, una técnica muy clara es conecta con tu respiración. Dejas a un lado el celular, dejas a un lado la pantalla y conecta con tu respiración. Date cuenta cuando inhalas, cuando exhalas, cuando inhalas durante cuatro o cinco minutos. Y vas a ver cómo luego, luego empiezas a conectar con tu parte creativa, con lo que realmente somos en el fondo. Fíjese, Elio Serrera, que usted no lo sabe, pero se lo digo, usted cuando empezaba aquí a salir con nosotros, usted dijo una vez, no recuerdo cuáles eran los puntos que hablaba, pero uno de los puntos era, lo primero que hagas al despertar es, respira profundamente cuatro veces, y yo hasta el día de hoy es lo primero que hago cuando me levanto, cuando despierto. Ah, qué maravilla, Don Cheto, su forma de despertar todas las mañanas, qué maravilla, Don Cheto. Él nos dijo que tenemos que respirar profundo y exhalar despacio, lo primero recién levantados, y yo todavía, es más, hoy en la mañana disoló la alarma y empecé a hacer ese pequeño ejercicio. O sea que, o sea que, sí, tomo muy en cuenta lo que nos está diciendo, y este punto habla un poco de eso, Elio Serrera. Sí, Don Cheto, desbloquearnos de las redes sociales, deshacernos de las redes sociales un ratito, conectar con nosotros, nos permite eso, y nos permite desbloquear nuestra mente, y cuando le quitas la tapa a nuestra mente, es como una licuadora, cuando le quitas la tapa de arriba, empieza a salir, pues sale creatividad, sale desarrollo, sale, pues lo que somos, sale nuestra propia esencia. Entonces, desbloquear nuestra mente es importante, y hagamos tantito a un lado las pantallas. Y cinco de cinco, el quinto beneficio de hacer un lado las redes sociales y hacer un lado la tecnología es que va a incrementar nuestra productividad. Limitar tu acceso a redes sociales por unos lapsos diarios puede darte mayor capacidad de concentrarte, de enfocarte, e indudablemente, se va a ver reflejado en tu rendimiento laboral. Les prometo, vaya, antes decíamos, conéctate 20 minutos al día a las redes, hoy digo, por favor, desconectate. Desconéctate. Exacto. Desconéctate 20 minutos, hijo de. Un 20 minutos, y si hay, Isabel, hasta el baño llevas el celular, ¿no? No, no, no. No, ¿y hasta el baño lo llevamos desde seguro que sí? O sea, que yo hice un estudio y, bueno, según yo, mi estudio personal, ahora que ando a las tiendas de repente, la gente anda con el celular, no ve ni dónde van con el méndico carrito, y luego manejando me puse a ver cuánta gente va en el celular, de 20 carros, 17 personas van. 17, 17, 17, 17, es más, es entre 17 y 18, está el 17 allí. Oye, Celio, fíjate que estaría bien hacer un pequeño examen hoy, que regresemos a casa de trabajar, a la hora que usted salga, y nomás voltear alrededor, a ver cuánta raza ve usted en el celular, ¿va? Neto, es un chorro. Don Cheto va a esperarse en la noche, ahorita mismo en la mañana, la gente que viene manejando va a voltear para todos y verá que hay gente conectadísima al celular, estamos realmente en un tema de adicción al celular, es una cosa realmente peligrosa. Nuestra vida se está llevando a las redes sociales y estamos tan sumergidos ahí que estamos dejando de vivir el aquí y el ahora por estar tratando de vivir permanentemente en un mundo virtual que, pues, no existe, literalmente es virtual. Nos vamos a desconectar un ratito las redes sociales y vamos a conectar con nosotros mismos, con nuestras metas, con nuestra gente, con la gente que amamos, vamos a conectar, digamos, que con los vivos, con los que sí estamos, porque las redes sociales se van a consumir nuestros cerebros y si les damos chance. Hablándolo por lo claro. Ese punto 5, viste que curiosamente es, al disminuir el acceso a Redix, aumentamos nuestra productividad y es la verdad. Ah, Irene, es una cosa, una ecuación muy sencilla. Tú métete al Instagram y tú di, nomás deja ver qué han puesto y cuando menos piensas llevas 45 minutos allí. Y sí. Así, sin ver nada, nomás por estar dando al dedo para abajo o para arriba más bien. ¿Y el TikTok es peor? Y el TikTok, pues, es peor, pues, yo el TikTok no me meto porque me engancho a mi propio. Por eso hoy no va a dar a sus redes sociales Elio Serrera para que no los... No, no, dijimos en la noche, era Elio Serrera que dijimos hasta en la noche. Vamos a predicar con el ejemplo, hoy no voy a dar redes sociales, es más... Pues, sí, las va a dar, ¿cómo no? No le hagas caso a él. No le hagas caso a él. Dijimos que en la noche, dijimos que en la noche. ¿Cuáles son sus redes sociales, Elio Serrera? Bueno, no me sigan, prohibido seguirme. Entonces, estoy en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todas estoy como Elio Serrera. Pero, por favor, no se les vaya a ocurrir ir a seguirme ahorita. Porque Elio Serrera y Herrera también. Para que se le quite y deje y síguilo. Elio Serrera hace todas las redes sociales para que busquen ahí a nuestro querido Luz Herrera. Y, ¿sabe qué? De verdad, a Tori, a Tori, a Tori, le deje una chancilla nomás para que vea cómo le va a cambiar la vida estos, estos, este... ¿Cómo se dice, Elio Serrera? Estos... Consejos. Los consejos, todo eso que tiene el estructurado allí para una mejoría, ¿verdad? Este, Néstor, que cambia el chip, que le ha cambiado el chip a muchas personas y a muchos les escucha que le ha entrado allí con Elio Serrera. De verdad, deseo una oportunidad. Usted es una persona emprendedora, una persona que quiere sacar el mejor provecho. Y que alguien le recuerde todo el potencial que hay en usted. Elio Serrera es la persona que anda usted buscando. Ahorita regresamos, muchachos. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¡Oigan, señores! Miren, si hacer ejercicio y te paguen por ello, ¡ah, qué chulada! Amén, amén. ¿Qué más quieren? Digo, ya de por sí el hacer ejercicio, ya todos estamos gordos. Yo he visto a los niños, incluyendo a los míos, ya todos están chulosos. ¡Eh, yo no estoy gordo! ¡No estoy gordísimo! Ok, ¿qué es lo que? No, es que sabe que ya todos se la pasan jugando en videojuegos y ya, yo sí veo a los morros ya, gordo. ¡A lo que vamos, chino! ¡A lo que vamos! ¡A lo que vamos! ¡A lo que vamos, señor productor! ¡Ya adelante! Antes bajabas una aplicación para darte tips de ejercicios. Ahora bajas una aplicación para que te motiven y te paguen. Hay varias aplicaciones, una de ellas que me gusta mucho se llama Healthy Way. ¿Healthy Way? Esta es perder de peso. Al momento de que tú llevas un conteo con ellos, vas a ir poniendo obvio cada semana. Y si llegas a la meta, te van a dar hasta $1,200 por haber bajado de peso. Entonces está chido. O sea, que te den $1,200 en un mes, que le eche ganitas. ¡Ay, sí quiero! Pero yo creo que te van a estar ahí diciendo, tienes que hacer tanto y tanto y tanto, ¿no? Pero está bien, ¿no? Porque, por ejemplo, habemos personas, don Cheto, que no nos aplicamos y no tenemos un entrenador y que esté detrás de nosotros. Pero esto no te van a dar dinero nomás, Jokis. Te van a exigir algo, un cambio grande en tu vida. ¿Usted cree? Porque a lo mejor ellos quieren luego poner, miren a Giselle que bajó tantas libras con nuestra... Ah, sí, puede ser, ¿no? Ah, puede ser, claro, pero pues no hay bronca. O sea, si me van a pagar $1,200, ¡venga! Ahora hay otra que se llama Sweet Coin. ¿Qué pasa? Esta está muy fácil porque si es de las personas que, ah, yo eso del gimnasio, sé de ejercicio, no. Pero salgo a caminar, porque es la clásica de gordito. Yo empiezo caminando porque todavía no puedo correr. No, pues yo. Entonces, si te gusta caminar, esta aplicación lo que hace es que al momento desde que la bajas y la activas... ¿Sweet Coin? Sweet Coin. ¿Como dulce y moneda? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con Sweet Coin? Bueno, al momento de que ya la bajaste y le das permiso, estás checando todos los pasos que das diario, todos los pasos. No, Sweet Coin, como moneda de sudor. Ah, sí, Sweet Coin, sorry. Sweet Coin. Por eso se me hizo raro. Acuérdeme, no dejaras y que diga los otros en inglés, vale. Acuérdeme. Ay, que sweet, ¿verdad? Como dulce. Sí. Bueno, Sweet Coin. Sweet Coin. ¿Qué pasa con esta? Por cada mil pasos te van dando una monedita. La única bronca es de que te dan una moneda de ellos virtual, de uno. Bueno, lo mínimo para empezar a gastar con ellos son 30 monedas. Entonces, sí tendrías que caminar aproximadamente 30 mil pasos. Ay, no, yo quiero dinero. Pero en el uso diario, imagínese si lo trae el teléfono con usted. No, pero ¿qué perras camina 30 mil pasos al día? Si 10 mil no los anda completando uno. No, no, no al día, pero a la semana. Y hay premios desde 30 monedas hasta 300 monedas. Y te dan tarjetas de crédito de PayPal, de Amazon, te las mandan a tu casa. O sea, está chido. O sea, ¿quién más quiere por bajar? Se llama Sweet Coin Walking Step Counter. ¿Qué otro, chino? Hay otro que igual se llama WeWord. Deja, deja, busquen la pala. Búsquenla, Cheto, ¿por qué? WeWord. Está para iOS y también para Android. Ah, sí. Ok, WeWord. Es como Reward, pero con Wii. Wii. Y es lo mismo. Esta aplicación también está contando tus pasos. Y entre más pasos des, pues más lana te dan. Imagínese, puede bajar esa y puede bajarla de Sweet Coin. Esa no la encuentro. Pues aquí dice que está para iOS. ¿Cómo se llama? Wii, W-E-W-A-R-D. WeWord. Entonces está bien chida porque igual que la otra las baja las dos a la misma vez y va contando tus pasos. Y lo mismo, tienen su propia moneda virtual que vas juntando. No, ya empezaron las monedas virtuales, güey. No, o sea. Pero después dice que te dan como una... O sea, me refiero a que es una moneda virtual de ellos, pues. Ah, de cuenta que hablo en mi aplicación de Chino Nation y te doy un Chino Coin, dos Chino Coins. Y cuando llegas a 30 Chino Coins, te lo puedes cambiar ya por dinero real, una gift card. ¿Chino Coins? ¿Qué son las Chino Coins? ¿Cuánto te da cuando te llevas un delivery ahí, el Chino, te da Chino Coins? Porque no, no, no entiendo yo aquí. Ok, ahí está. Pero estos son los que nos sobran, ¿vale? Para no ser. Yo estoy, yo tengo una coraza que me protege de todo este tipo de cosas para hacer ejercicio, güey. Nada puede penetrar mi coraza de acero. Sí. No. No, no, no. Está más huevonada, la huevonada es más potente con cualquier aplicación. No, mira, por ejemplo, yo conozco gente que se compró una pulserica, la pulseruqui esa que... Ah, la que te encuentran los tres. Y ahorita están baratas, cuando esa madre salieron costaban 300 dólares. Ahorita puedes agarrar una Fitbit, ¿en cuánto? ¿en 60 bolas? Como casi 100 dólares, 70, varía. Y ya empiezan con sus 10 mil pasitos y ahí empiezas a mover, chito. Yo nomás quise el iWatch por eso, y mire, traigo iWatch, nomás me duró el, me digo, gusto ahí un rato y ya. Pues que tú, tú, pues todo, en todo te enganchas y como digo, todo es... En todo, en todo te enganchas. ¿Tú con qué midis tus pasos, Ferrari? Con nada, señor. No, pues nada. Ir a yo, todo será que sea a mí la rueda, para medir las rodadas que damos. La rueda, porque sí. ¿Cuántas rodadas has? Yo no camino, yo ruedo. Ok. Hagamos una chino encuesta. ¡No! ¿Qué es lo motiva para hacer ejercicio? No, está muy obvia. Igual es emotiva. Igual ya hay algo que... No, es, ira, te voy a decir, no, no, la encuesta, ¿por qué no va? Porque la motivación, obviamente sí viene desde un lugar allí en Tris y Cúbeda, pero la motivación empieza de duras penas para que dé vueltas la rata, está difícil. Es porque somos animales de costumbre y cuando te acostumbras, cuando tienes caminando, aunque sea huevo, dos semanas, ya se te hace más fácil seguir y seguir. El Zahí, por ejemplo, yo lo veo más repuestito. Este me ha hecho ejercicio. Sí, tío, como que el coronavirus le dio... Al contrario, todo el mundo baja a 10, 15. Sí, sí, estoy en el Emo 7 y yo allí. Además, papá, mamá, hoy no tendré yo COVID, el que le ibas a ir, el que es gorda. No, señor... Nosotros regresamos, pues. Continuamos con Don Cheto. Don Cheto, le estuvieron tirando mucho porque tuvo concierto en Houston. Y al parecer nada más cantó dos o tres canciones del tiempo que estaba estipulado que él cantara. Y dicen que llegó tarde, que la policía lo bajó del escenario y que no cumplió el show que toda la gente estaba esperando. Mucha gente estaba molesta, estaban pidiendo reembolsos, estaban ahora sí que aventando birrias y estaban muy molestos justamente por esa situación. Las imágenes se volvieron viral. De hecho, en TikTok, Don Cheto, la gente que estaba aventando cosas, estaba bien enojada. Pero luego él dijo que no, güey, culpa de él o que la policía fue la que dijo, ella estuvo aquí. Creo que se andaban agarrando madrasos, compas. Ah, con el alcohol, ahí con el alcohol las cosas se pusieron, no sé qué color de hormiga. Y pues él solamente hizo lo que las autoridades le pidieron. Él iba a dar su show completo, pero decidieron cancelar el show justamente porque había mucha gente alcoholizada y madreándose literal a pie del escenario. No, una vez yo tuve, cuando yo era artista, cuando yo cantaba, yo llegué antes de hacer mis giras, hija, una vez también a mí la raza se enojó y nomás canté dos rolas y la raza empezó a enojar bien gacho, porque nomás canté dos rolas. ¿Y lo paró la policía? No, nomás tengo dos, entonces yo nomás iba y cantaba dos, que nomás tenía dos. Y es como a cantar más, chicas, y no tenía más, nomás tenía dos. O sea, la policía no lo paraba. Y la policía le dijo, bueno, señor, ya estuvo, ¿cómo que nomás no tengo más? Si quiere, le relleno aquí con el sauce y la palma, injusto, pero me respetó, diga, no, hay, les dije yo. That's it. Que hace un grupo cuando empieza, ah, tiene una y pura. Tiene una y pura y pura y pura, pura y pura, ok, entonces, así tuvo la situación, entonces, con este, el barajuste, te lo platico ahí porque, este, sí estaba viendo mucho revuelo en las redes sociales sobre este asunto. Sí, Don Chito, de hecho, de hecho, Karina, ayer por la noche hizo ya un video explicando, pero sí, obviamente, mucha gente estaba comentando, porque estaban diciendo que era una falta de respeto para los fans. Obviamente, los fans a quien le echan la culpa, ellos no ven de que alguien hizo mal su trabajo o de que no hubo los permisos o de que se armó un zafarrancho y no, y no había la seguridad para continuar el show. Ellos le echan la culpa al artista. Sí. No, pues, cuando una persona está ahí, alcoholizada, a altas horas de la noche, queriendo disfrutar de un show, y el artista canta dos canciones y se va, ¿a quién culpa usted? No culpa al organizador. No. No. De hecho, le cortaron el micro a él, tú, y ya no podía hablar y ya, ya le cortaron el micro y decía, ya me cortaron aquí, tijales, las placas, y ya se subió la placa y al escenario y dijo, ay, muere. Sí, entonces, sí, el artista, el artista a veces no sabemos, pero como, como, como público sí dices, eh, qué onda, pagué un boleto y te avientas dos canciones, qué onda, y ya empezaron a lloverles en los cervezazos. Pero como, pero como artista dices tú, ey, ¿yo qué culpa tengo de que la organización, de alguna manera, o el comportamiento de terceros, acabe en esto? Claro. Ah, porque si se están peleando, va a llegar la placa y los va a calmar y les va a parar el, les va a parar el, 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 ¿verdad? Pero hasta los policías, hasta los placas les llovió, les llovió cerveza allí, hasta los placas. Por otro lado, Don Chito, dicen que, por otro lado, otra de las versiones comenta que el show estaba planeado para las nueve de la noche y que el cantante arribó, arribó a la Plaza de Toros, la Villa Real, a las doce cuarenta de la noche. Entonces, que como ya había pasado la hora del permiso y que como ya prácticamente ya no había gente ni de seguridad y ya todo el mundo se quería ir a su casa, por lo menos los organizadores, pues la policía decidió cancelar, que realmente fue por la llegada tarde. Oh, como que ya se había acabado el permiso, ¿verdad? Pero si ustedes quieren saber la versión de Karim, más adelante en los espectáculos la vendremos aquí. Ahora, hay una, hay una, hay una, esto lo digo con mucho respeto porque quiero llegar a un punto con esto, no quiero ventanear ahí. Pero hay una, una imagen donde, del concierto, donde ya se veía poquita gente y yo creo que era por lo mismo, ¿no? Tiene sentido. ¿Quieres parar cuatro horas? No, cuatro horas no, imagínese. Ni que fuera los muecas o los... ¿Y aquí haces ring? No, 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 siendo dos. No, güey, cuatro horas por las mucas o hasta seis. ¿Sí? Yo cinco minutos y va. A ver, por quién, yo me acuerdo una vez, use un evento y la gente se esperó, pero por qué era la MS. Ah, sí, pues claro. Ah, claro, cuando el MSI venía. Sí. No, a mí también me ha tocado de raza. Fue un festival, ¿no? Fue un festival venía ante San Diego, y pues si son como tres horas. Creo que desde los... Llego, no llegó tres horas tarde, pero llegó, llegó como una hora y media. hora más o menos y ya sería cuando llegó era cuando ya se había acabado la en nuestro permiso el permiso que era hasta las 6 pero ahí pedimos un parcutín y ya nos dieron quebrada de una horita más pero si estaba bueno pues ahorita vamos a hablar más de espectáculos y chalala chalala y notiche porque precisamente ya regresamos con una de cari león ándale tú ponte la ponte es a la de la por la tóxica no señor bueno tiene unos trocitos ahí de flamenca regresamos con don cheto llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan al estilo de notichet damas y caballeros bienvenidos aquí a notiche me da gusto presentarles al equipo que engalana 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 te acuerdas de esa canción todos y si te acuerdas verdad el palacio el palacio del reino del reino número 2 subele poquito a tu micro para que tocas bien perrón no me oye no me oye no me oye si te escuchamos te escucho te escucho te siento me acompaña la bella todavía no y se el bravo de 10 y media en adelante no la guapa dice el bravo a mí yo lo sigo diciendo te me hace más guapa si nacen tanto meca yo si pudiera podrían así me con tanto pero tengo tele si pueda el que es más guapo maquillado que sin maquillarse el chino así señor así así a lo natural cuál es tu mejor versión chino tú cuando te dices cuando hago esto y esto doy un gatazo machine la mejor versión de mí es cuando salgo de bañarme todo rasuradito y me arreglo la barba así me sé si y ahí digo ay hasta casi casi me quiero besar yo mismo sí bésate y bésate y bésate y es neta sí 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 hablando que estás besado en el espejo así no porque haría eso bueno como quiera que sea tu mejor versión cuál es ahí cuando paga la luz de cortar el cabello y así me arreglo para salir a algún lado con mi befa y nos vamos así muy repegaditos muy a gusto muy entalladas y la mejor versión de usted cuando me he hecho yo mi crema de aguacate para dormir mis dos rodajas de pepino en la a poco de la cara en la cara una bolsa de chips en la panza y estoy comiendo de mi cara así agarra el pepino señores no por olor no por olor dijo capulina y también la corte suprema le dice a yo baile no me quite el quédate en méxico por favor en lo que propuso don altrón de que se quedaran en méxico la baile iba a quitar y la corte suprema dijo no por olor también el pentágono confirma salida de varios cientos de soldados de eeuu afganistán les tengo todos los detalles además lanzan programa de pruebas de b y h en el hogar esto es buena noticia le cuento los detalles también deportes con el señor agapito padilla el juego de las estrellas bueno los la 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 parte está que también está haciendo que está llegada las skills quien ganó más detalles en vapea al real madrid tengo y yo desde desde españa una fuente muy cercana fuente y muy cercana al real madrid si tiene una fuente es una fuente y muy cercana al real madrid señores y en los espectáculos la policía bajó del escenario cari león y se arma zafarrancho en houston él responde en las redes sociales reaparece remy valenzuela y le dan amparo en méxico a laura bozo le tengo los detalles comenzamos esto esto es lichet gracias a y garcía solís gracias a los amparos como les empara a todo el mundo vayan pues a los que tienen dinero y con que porque los pobres que no y ahí andan sufriendo esa señora la corte suprema de eeuu rechazó a la administración de joe va y bien que eso del restablecimiento que aplace el pro el restablecimiento del programa de devolución de solicitante y de asilo que impuso donald trump que se conoce como quédate en méxico el tribunal estadounidense y suspendió temporalmente la decisión de un juez de texas que ordenaba al ejecutivo reimponer esta política pero el día de ayer se pronunció definitivamente y ordenó la administración empezar a aplicarla de nuevo me entendieron no me explico a ver este cuando estuvo donald trump puso un programa que se llamaba quédate en méxico así entonces yo vayden dijo dentro de su promesa de campaña lo vamos a quitar no lo vamos a quitar como que sea este y la quiso quitar y ahí en la corte que ustedes no eso me eso se va a quedar aquí señores que si vas a arreglar papeles que nada que te vienes y aquí mientras estás en eeuu mientras arreglas es exactamente que es quédate en méxico exactamente señores pues es hablándolo por lo claro es un proceso de asilo bueno más bien bajo un proceso de asilo normal una persona que llega a eeuu puede solicitar asilo y aquí se quedaba y al alegar que teme por su vida su país de origen esto es venezuela salvador honduras vexico lo que sea y las autoridades dicen ok sabes que simón 20 para acá que ya tiene el país bajo el asilo en lo que arregla mientras mientras que pasa el tiempo en en que vemos tu caso que puede durar un mes o cinco se cierta diez años puede durar no pero este cambio bajo esta ley de protocolos de protección de protocolos en inglés se llama en pipi con donald trump y me acuerdo que mandaba todos los inmigrantes que solicitaban hacer los eeuu les decían si tu pro está aquí está tu papeleo muy bien lo vamos a ver pero vaya si pase para atrás entonces ya no te dejaban entrar quedarte en el país mientras te arreglaban el asilo ahora pues solicitar asilo pero mientras ven tu papeleo afuera tienen que esperarse ya donde es usted yo me acuerdo que hay muchas críticas de eso porque por ejemplo gente de salvador gente de guatemala pues en méxico o sea lo más que lo ponen en méxico de hecho ahí hay cubanos venezolanos y obviamente también centroamericanos en méxico esperando mirando esa la respuesta del asilo por eso se le llamó quédate en méxico no necesariamente lo mataban lo mandaban a todos hasta su país pero al menos allá en méxico los dejaba no que se quedaran allí pues para estar más al pie más a la mano y pues este idioma y dijo no pues deja quitar ese jali y la corte suprema fue que dijo no señor eso se queda el que pide asilo mientras vemos su situación y méxico está de acuerdo con eso me imagino que yo siento aunque puede estar mal aquí que es más un hombre y que otra cosa no es que no es que así que se queden en méxico probablemente se queden en méxico no hay mayor problema en en estas personas que estén ahí que renten un lugar lo que sea en el mejor de los casos pues tú piensas que van a rentar un lugar y que mientras les llega el papeleo pues van a buscar algún tipo de empleo pero algunos dicen ok pues si se regresan a su país pero tiene aquí corriendo ya la solicitó pero se ha ido a tijuana todas esas comunidades que están parecen homeless están en la orilla y todos ahí ellos allá tienen están abajo de los puentes están abajo de los puentes asignados con casas de campaña de campaña si verdad y son de y son de este programa verdad bueno pues ya les dijo la corte adonaba yo va y ni que no por lo vamos contigo y es el bravo tú no tienes algo sobre el el sida no verdad eso yo soy chino el chino es una noticia que salió oijón ok ahorita te tengo un pollito allí guardado que interés adelante y bueno mientras tanto don cheto el pentágono confirmó que varios cientos de soldados estadounidenses han salido de afganistán oficialmente tras cumplir su misión en el aeropuerto de kabul y descartaron que esto vaya a afectar la operación y de evacuación retirada de ese país que washington espera concluir el próximo 31 de agosto el portavoz del pentágono señaló en un comunicado que se hizo que se trata de personal del cuartel general también de mantenimiento y de otras funciones de apoyo que tenía programada su salida previamente y cuya misión en el aeropuerto ya se había completado también defendió la decisión como una gestión prudente y eficiente de las fuerzas y aclaró que no tendrá ningún impacto en la misión en cuestión también puntualizó que los mandos en el terreno están facultados para realizar los ajustes que consideren oportunos cuando lo consideren adecuado pero pues ellos ya dijeron ya cumplimos aquí nos pelamos hay los hay los guachos todo posible un cheto obviamente la disminución ahí de los militares dicen que no va a afectar la misión para proteger el aeropuerto pero pues yo lo dudo señores y ahorita veatica hablando del tema del tema de los afganos ahorita también de las noticias que llama la atención es que muchos de ellos que no tienen esperanza con el régimen talibán se están escondiendo porque saben que si los encuentran probablemente y signifique la muerte y para ellos son personas de este gobierno que colapsó activistas de sociedad civil mujeres que pues están desesperados por recibir una noticia de recibir un asilo hablando de así los señores una cosa con otra y se están por lo pronto ahora sí que escondiendo escondiendo del régimen talibán ya que se teme y que puedan hasta hasta asesinarlos algunos de ellos ya que te pueden estar en una de alguna manera una lista negra tú crees que el talibán no decía a ver quién son los que andan ahí ahorita de este moviditos ahí en contra de nosotros y chalala en cuanto entremos ahí ya tiene una lista regularmente ese tipo de régimen ya tiene una lista de la gente que era que estaba en contra de ellos y obviamente y van con todo con una venganza ahorita está muy muy fuerte la situación por allá por eso y por esos lados vamos a regresar con el chino que tenga una noticia ya fue ya hay pruebas de del vídeo el vh para hacerlas en casa exacto señor porque esa sonrisa aquí no te veo muy contento el noticia de ocho diría de ocho bueno no está bien ahorita me platicas y quisiera saber tu interés en este tema un interés simplemente información don cheto al aire estamos de regreso en notiched y una buena noticia se lanza el primer programa de pruebas de vih para el hogar en el cual se centra en llegar a comunidades afectadas de manera desproporcionada por el vih entre ellos homosexuales afroamericanos y latinos así como también hombres bisexuales y mujeres transgénero de color aunque hemos logrado avances significativos en el tratamiento del vih algunas de nuestras comunidades siguen siendo devastadas por él y es por eso que este programa es tratar de ayudar a esa gente muchos de ellos de bajos recursos para que puedan tener este kit saber si tienen vih y en especialmente en comunidades de color y tratar de detenerlo lo antes posible este kit de prueba de hogar tiene como objetivo capacitar a las personas ya que antes para hacerte una prueba de vih solamente era ir con el doctor era ir al hospital no había de otra entonces esta es una buena noticia está probado ya va a ser o tc entonces todo el decano entonces está chido digo para que te llegue a la casa te haces la prueba y poder saber si tienes el vih lo cual está chido planeta también digo no le van datos según estudio reciente 42 por ciento de las mujeres transgénero entrevistadas del 42 por ciento 62 eran afroamericanas y el 35 latinas de la que vivían con el vih y no sabían que no manches casi la mitad de la de la gente no tiene y ni ni ahí está fuerte que se puede vivir con vih y ya estas alturas de la vida bueno lo que pasa que una cosa es el vih y otra cosa del sida vih es el virus tú puedes tener el virus y puedes vivir con él toda la vida la bronca es de que lo puedes transmitir cuando ya se vuelve la enfermedad el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que es el sida entonces ahora sí es cuando te empieza a afectar todas tus defensas y lo que haces es el sida pues te puedes morir de una gripa pues ahí está vales de eficiencia y eficiencia en money por sus por lo que habla de su misma sigla este bien me ha gustado que te metes en este tipo de tópicos que siento que te apasiona siento que hay una luz de esperanza en ti no sé por qué hijo no un día sandado que le va a explicar porque a mí se me mejor no nos explica tengo yo tuve un primo que en paz descanse murió de sida incluso cuando llegué a chicago ahí vivía mi hermano obvio ahí él hacía de comer bien perro viejo perros hacia las soyotas de pozole y este bueno el chiste es que él murió precisamente le detectaron sida y yo llegué a vivir con él a rasurarme con su rastrillo y en ese momento te entran tonterías en la cabeza de yo sé su rastrillo y qué tal si me infectó o sea aunque luego sepas que a lo mejor por eso no se transmite en ese momento te da miedo y hoy ahí vivíamos y mi hermano y convivía con él o sea práctica hoy te quiero felicitar porque estuvo muy bien hecha tu noticia de hecho no para que no digas que no más cuando hoy te lo explicaste y bien lo sabía el tema bien se sabía del tema muy bien sino tú sigue así y tendrás tu programa los domingos a la medianoche en unos cuatro años porque en cuatro años bueno ya casi estas cuatro años estelar de cinco once todas las mañanas de la sigue así sigue así vamos a regresar con los deportes señor tinto padilla está usted allí y tito padilla y todo no por todo decir que si estábamos a ver que ahora estamos con los deportes contentos padilla don cheto para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla y los deportes con tito padilla en don cheto al aire y señores tito padilla en don cheto al aire deporte instituto muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre don cheto vámonos directamente a la información deportiva hoy dijera fox hoy apúntele don cheto seis y media de la tarde tiempo de los ángeles lo mejor de la mls jugadores lo mejor de la liga mx juego de estrellas ahí en california en los ángeles para ser exacto va a volar penos don cheto que le parece el 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 cómo se llama el la prueba de skills pues que se le llama verdad y ahí tuvo tuvo chistosa muy disfrutable este naguel guzmán el patón había una prueba muy buena que le mandaban centros al área los delanteros y tener que tirar en dos máximos dos toques hasta para la de pecho y luego la matar pero más segundo dos toques o como iban o entonces en una anahuel guzmán le clavan el primero y luego como a tercer tiro se deja acá y que se lesiona y ya ya hoy dijo que no es cierto que nomás fue para parar el partido porque muy bien para bajarla la verdad que bonito le empalma con desmor y cada cada bola que hizo fue lo mejor y de la mls pues lucas se la hallan también con mejor puntería son fueron los destacados del día de ayer de la prueba de talento y quién se la llevó méxico no creo si fueron perdieron unos perdieron bueno en total creo que en el cuando con gavita rodríguez a la última en lo de dominar todo eso pero pareja muy pareja es muy competitiva incluso don cheto la mls la plantilla de la mls es más cara trece punto ochenta y seis millones de dólares que la plantilla de la liga mx vamos a ver si hoy se refleja en el partido oye pero por ejemplo yo estaba viendo que para el partido de hoy por ejemplo viene memo choa vienen tres porteros para que los porteros si no pueden jugar los tres a la vez y si no es exhibición hijo pues los cambios que quieras ahí esta exhibición está de acuerdo pero yo creo que está bien estudios por acá lo que todo acerca la noticia que dio el señor padilla ayer creo que la vio más los paralímpicos en méxico buscan la medalla número 100 de oro le faltan tres medallas para llegar a 100 para llegar a un total en la historia de los paralímpicos de 300 medallas no es que vayamos por 300 medallas a las a los olímpicos para romper la barrera de las 300 dije para romper la barrera de las 300 medallas a lo mejor no me expliqué bien está bien pido disculpas por todos los reporteros del mundo deportes pero dije para romper la barrera de las tres no que van a ganar 300 medallas me disculpo también porque curiosamente yo también lo yo te lo interpreté como que dijiste que 300 medallas y aquí tenéis un lado gómez te dice de dónde vamos a agarrar 300 medallas y mandamos 60 atletas entonces ahí está nomás como una fe de ratas del señor para no 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 está bien está bien muy bien de hecho esto muy bien lo acepto acepto y me gusta porque mientras me corrijan así al igual que me han corregido en mis en algunos momentos en mis en las páginas que se me traduce la nba con nfl de todo ahí me pasa de todo no te gusta te enoja te enoja qué más hijo qué más no se está hablando para olímpicos gracias a fabiola ramírez en 100 metros dorso llevamos la primera la primer medalla de bronce para méxico los para olímpicos arrancaron bien vamos a ver si con esto pues se emocionan todos y empezamos porque ya lo dijimos el día de ayer usted también lo confirmó méxico ácido potencia ácido potencia y ojalá que ahora sí puntualizó rompamos en la historia de los para olímpicos y rompamos la barrera de 300 en estos juegos olímpicos de toque qué le parece así está la situación padilla con que cerramos y jim con cheto con lo de mapeo qué onda menos julio urías julio urías llega a 14 victorias bravo por el muchacho 14 victorias este en la en las grandes ligas y con esto bueno pues si era 14 y 3 pero hacen que viene va va lo llevan con calma lo llevan con mucha fe le están dando ya de más de 5 y ni de 8 el día de sólo 5 pero siempre han dejado 6 6 y media paciente y ni y eso es muy pero muy bueno para él para que vaya agarrando ese ese ritmo que ha tenido y que de verdad el muchacho el culichi ha hecho muy bien las cosas en los doyos mi respeto saludos hay que porque dicen bueno pues es un orgullo mexicano la verdad claro porque si va ese es ese es un este muchacho se la robó se la rompió bien cometió un error personal y voy a tocar el tema de chino que me gustó lo de lo de barra pero como tiene un error personal y el muchacho entendió pidió disculpas y se ha enfocado ya en su carrera la novia sí hoy es que es que traemos un bullpen de miedo los traemos no más los doy y el calle activar hoy es agapo tenemos que cerrar con el rumor fuerte y de que se va en papel al real madrid se han dicho se han dicho se han dicho muchas cosas se está el real madrid ya dijo que eso ofreció 160 millones de euros por el por el francés sí y pero que fue rechazada la oferta de ésta por parte de la primera parece en germán diciendo que los que ponen las condiciones son ellos no el real madrid yo me quedaba esta temporada con don cheto aprendía de mes y aprendía de todo lo de toda la grandísima talento que está ahorita ya en el psg y después de esta temporada ya pensaría en irme o en quedarme dependiendo con mi vida lo entiendo porque a lo mejor están robando mucho atención a mbappé es entendible pero el muchacho está joven 22 años es lo que recuerdo que tiene y de ahí para allá aprender todo lo de mes y aprender desde todos los que llegaron crecer como persona crecer como futbolista sería lo mejor para mbappé sí pero qué tal si te va una mala temporada y en lugar de subir te bajan de rating y puede ser en el real madrid o puede ser en el país en el psg la mala temporada puede ser en cualquier lugar sino eso sí yo tito padilla gracias por estar con nosotros sigan en sus redes sociales tito padilla 7 y 4 todos los días los deportes regresamos con los espectáculos al volver señor la policía bajó del escenario cari león y se arma zafarrancho en houston él responde reaparece remy valenzuela y le dan amparo en méxico laura bozo se lo cuento al regresar quiere saber qué está pasando en la farándula aquí está el que te cuenta y le aumenta saib garcía espectáculo señor con el buen saib garcía solís esta mañana cómo estamos queridísimo muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en eeuu y más allá de las fronteras cómo está el gordo muy bien te extraño mucho lo bueno es que está muy al pendiente de ti y de tu recuperación la verdad no ha estado no ha estado te ha mandado mensajes ahí así de la nada para asegurarse que estás bien absolutamente no y entonces porque anda mintiendo señor y la y la y las costillitas en de puerco en salsa colorada que te va a mandar hoy a allí nomás señor cómo me va a mandar costillitas en salsa verde de puerco si yo no como puerco a bueno ese es tu problema por eso no te mando nada oye vale que más que más quiero empezar con el audio de cari león explicando qué fue lo que que ocurrió en houston y cuál fue la razón por la que cancelaron su concierto que hizo enardecer a la gente que lo estuvo esperando más de tres horas y que muchos lo tacharon de irresponsable cuando él dice no fue su culpa de que no lo dejaran cantar escuchen pero le voy a explicar tantito qué fue lo que pasó en el evento yo llegué al evento con tiempo suficiente para terminar mi show y para darle todavía un ratito más cuando llegamos empezamos a cantar y todo eso vimos que había gente había varios policías en la salida del evento en la salida entonces al momento de querer entrar nosotros pues ya pasábamos y dice no no puede entrar ya se acabó el gimnasio pues viene el artista tenía un cargo de que ay pues pásame pero no eran los policías eran gente encargada del evento llegamos nos subimos y empezamos a hacer nuestro show y en eso llega la policía bueno estoy cantando yo no me percato que la policía está cerca del escenario estoy cantando yo y de repente pues mi micrófono deja de sonar pues a la madre que hacemos que está pasando todos quedamos así como de que que está pasando porque se apagó el sonido y una rota su volteo y pues ya veo toda a todas los policías hechos bola allá en el escenario y empezamos a cantar la acapella en frente de la gente pues pero pues obviamente pues la voz no va a alcanzar a oírse para tanta gente no entonces ya voy con los policías y lo primero que me dice el policía cuando lo veo de frente me dice es que tenemos una emergencia entonces ya le digo yo pero cuál emergencia o sea si no sé es que es que van a arrestar o nos van a arrestar a todos porque como diciendo nos va a la madre vamos a arrestar a todo el mundo y pues la verdad que está la policía en estados unidos que le dice eso fue lo que pasó quien sabe por qué motivo que hubiera pasado o algo porque si había peleas pero no en sí hubo como varias peleas en el lugar como dos estamos viendo pero si se podían controlar entonces no sé la verdad que fue lo que pasó ok ahí está la explicación de karim yo no sabía que el karim sabe inglés ah pues el vato es de aquí a poco yo pensé que era de méxico no puedo ser aquí se creó muchos pochillo no 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 si nació en méxico pero vivió muchos años aquí a mí no tiene acento lo lo bonito a mí me parece que karim león quería presentarse don cheto él estaba ahí y él estaba dispuesto a dar su concierto los elementos que ocurrieron alrededor no son culpa del artista aunque como lo digo para muchos ellos el culpable es el culpable es el porque él es el que da la cara y a la gente va a ver a karim no va a ver al productor al organizador a nadie ellos le culpan al artista porque lo que quieren es verlo a él tiene razón guas eh que más don cheto por otro lado te la acabo el ingreso tengo derecho a 10 palabras por día el repertorio adelante después de que el 8 de junio fuera denunciado por su por su primo carlos armando y la novia de este por propinarles una golpiza en su rancho remy valenzuela reapareció el pasado fin de semana en un bar de guadalajara don cheto cantando no se hizo un cartel para este evento ni siquiera fue un concierto anunciado de remy como que fue un palomazo que él se quiso subir en el patrón antro que que es banda bar así lo así se conoce en guadalajara y ahí se subió a cantar subieron varias imágenes la gente que estaba ahí en los comensales y cuál es la razón por la que remy ya ves buscado con por la justicia don cheto llegó un acuerdo con el primo y con la novia evidentemente económico para que ya lo continuaran con la demanda y a él lo dejaran como el fresco bote y todo se callara o se bajaran los humos por debajo del agua como ve no pues era de esperar si chavalos yo tengo una pregunta sobre ustedes que están en han estado en esto por muchos años o sea aunque ya llegó un acuerdo y todo eso cree que no vaya a manchar su carrera de remy después de lo que pasó o cree que la gente literal se va a olvidar porque ha sucedido con muchos artistas que ha pasado con por violencia bueno aquí por ejemplo en eeuu con el con chris brown con rihanna que se la torteó y ahora pues él sigue con su carrera como si nada decir algo muy fuerte eh eh giselle a mí yo no he conocido en forma personal a una de las personas más talentosas con remy que que toca varios instrumentos compone canta y es muy talentoso el problema de remy es la actitud y su actitud que se comporta de forma grosera y altanera con la gente que está alrededor ha hecho no sólo esto sino que otras cosas que han pasado que lo ha hecho perder seguidores fanáticos y gente que está en pro de él si es un gran músico pero no sé si es una gran persona bueno pues en el corre contestando la pregunta de giselle si se ha visto muchos tipos de cosas de alguna gente le adjudica este el bache que tuvo lupe y ribera a a los problemas que tuvo precisamente de supuesta violencia doméstica y digo supuesta porque a mí no me costa verdad claro eh pues entre otras entre otras otras personas quién sabe vale quién sabe este está fuerte no porque pues como ya lo habíamos tocado el otro día debería de su su manera de ser afectar su vida pública como oiga monchito quiero comentar que un juez suspendió de forma provisional la detención de la señora laura voz otorgándole un amparo por los más de 13 millones de pesos que debe a la secretaria de hacienda y crédito público en méxico o sea que por lo pronto el hecho de que la busque la interpol y la tengan en corretiza se detuvo hasta que ella tenga tiempo para confirmar de que le vieron la cara a los contadores o de que algo pasó por lo que ella estuvo evadiendo impuestos tanto años y luego vendió la casa que estaba detenida por parte de las autoridades ya veremos qué pasa quiero aprovechar estos dos minutos donchito para cerrar para contarle una bomba que me acaban de contar a ver a ver a ver y tiene que ver con belinda y con nodal yo les platiqué en los últimos días cuál era la situación entre belinda y nodal y que para mí era un árbit publicitario gente muy cercana y allegada a la revista tv notas me aseguró donchito que belinda tiene una muy buena relación con la revista porque ella es más es imagen de la marca de ellos de los dueños de la revista tienen una marca de productos como de proteínas o de cosas alimentarias como magnesio y esas cosas de la que belinda es imagen la revista no hubiera publicado nada que belinda no estuviera de acuerdo o sea que hay de dos sopas o si cortaron o a belinda lo que quiere es que la gente piense que cortaron me voy por la segunda si cortaron no 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 me voy por la segunda no yo creo que no cortaron no ya andan en eso de las bodas hombre oye estamos hablando de tv notas si te ve notas si te ve notas y después que si no me agarran de imagen de que pues ahí si no toma nuestra proteína así se va a poner anti imagen yo voy a hacer la anti imagen la imagen de la anti imagen o sea a mí me puede contratar por ejemplo herbalife para decir así va a estar si no agarran nuestros productos y va a funcionar más va a funcionar más te lo aseguro te lo aseguro anti imagen buenos ahí muchas gracias querido si en esta cuarentena ya andas hablando solo participa en el hashtag del día en doncheto al aire oigan señores lleno de saludos el día de hoy lleno lleno de saludos el día de hoy primero que nada buenos días a todos ustedes una hora más de programa el gran regreso de la chica aburrari que fuiste a zacatecas si señor si se nota jajaja que cometez de todo señor de todo como que con huevo menudo de menudo y de carne de menudo el labio casita libro y todo todo no más un caldito y en esta morra guay material porque así como menudo fresona no me dio un cuchillo y un tenedor de mujeres las que les gusta el menudo y las que no les gusta el menudo es más grande que las que sí les gusta el menudo por eso la mujer que disfrute de un buen plato de menudo es rara y más mujeres jóvenes la mujer y yo creo que de unos me voy a aventurar decir de 40 para abajo no son muy fans del menudo porque la mujer tiene los sus sentidos los tiene más desarrollados y el olor a menudo en la cara por eso muchas mujeres curiosas no les gusta la papaya y hay una gran cantidad de mujeres que no les gusta la papaya que comida le das como vamos a ver hasta el día de hoy señores y garcía solís que comida no te gusta que no más de vela decir no el hígado encebollado señor el hígado encebollado yo tampoco he sido muy fan pero pero mi jefa nos hacía que porque era bueno creo que está paligado era bueno no no sé hay señor pero ese es un invento que se sacaron las mamás de la manga porque el hígado estaba más barato que la carne el hígado encebollado a mí me no me gustaba fiat y que tanto me me dejaba como una como una capa de grasa en el paladar igual me pasaba por ejemplo con 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 la tripa en usted no comía tripa llegado en el rancho por la misma pobreza que tenía uno pues como no había para carne como comprar malas tripas y hígado entonces lo hacía uno lo que se llamaba en el rancho le decíamos tripigado tripigado hay no perdón y todos hacernos tacos de tripigado con un chilito martajado así mocajeteado era una chulada pero si te deja una capa en el paladar sí como de grasa como de grasa y ella se está vomitando aquí cosas que comidas que le dan así como que venga opciones dos opciones porque porque no sé no no le veo el punto de que te lo tragas que te lo pases la de la viscosidad de los tíos y otra y tú pura gomita de la huella te vas a calmar la huella el micrófono para que se haga y las arcadas en el asador y así las aves echa limón y valentina como los capos viejo así era que hasta sepan la tierrita de mar no te gusta a ti porque te gusta por la textura vamos a empezar con el menudo odio el olor a menudo no me me da ganas la papaya tampoco se la manejo este los opciones menos todo lo que tenga texturas así media raras a ver entonces que ahí te va te voy a decir comidas todas las raras el el atún crudo estoy los sushis te gusta de vez en cuando el dice la marlene la bozalona que el aguacate sabía el aguacate te gusta porque también es viscoso el aguacate y sí 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 me gusta los tiones no osciones camarón sí el camarón puede ser el pulpo el pulpo es raro ala el pulpo puede depende como como lo cocina en un cheto porque también me puede dar a como citas a que menudo no vivía barbacoa barbacoa de chivo de leche de chivas no la prueba de hecho y me trajeron leche de chivas no le trajo el paisanismo trajo y así claro y le trajo un litro de leche y así trajo un litro de chivas no lo voy a poner del mesco y casi ok a ver a ver qué dice la raza vale te llamadas las comidas que te dan yo no quise la palabra porque la palabra que me da mucho asco pero sí es una palabra muy fuerte pero que te da una no es la verdad aunque a mí no me ha preguntado pero yo las tripas no la tripa no bien lavadita incluso los tacos y que hay que bien doradita a esta madre o la tripa la tripa chiclosona pero alguna persona que la sepa preparar crean ahora el taco de suadero también es chiclosone no más un maltaquero no te pone no te hace un buen taco de suadero por eso por acá aguachiles don cheto dice nuestra amiga judith la consistencia del camarón así como entre crudo no más con el puro limón y el chile no me agrada esa viscosidad que tiene también estoy como la giselle me hace gag para la gente que no habla inglés gagging es como el arcada el eso se llama gagging en inglés gagging como el jugo como el jugo como como ya como el jugo así el jugo es el jugo es el jugo es ganja a ver cómo final otra vez y es perro para gallar el que vamos a las 10 telefónicas y rarikenda de comidas que te dan gagging vamos con freddy como estamos red y cómo está ¿Qué comida le da? ¿El qué? La polenta. La polenta. La polenta de Uruguay. Saludos a todos los charrúas. Un país que, como dice Navarro, amo tu país. La polenta tengo yo entendido que es como un tipo de harina de maíz, ¿no? Que parece como más potero. Esa harina de maíz, sí, pero mucho te queda seco y ya estuvo a ningún lado para estar fregando todo eso después. Hola, polenta. Fíjate que quisiera probarla. Invítame a un restaurante Uruguayo. Uruguayo. Debe haber en Los Ángeles restaurantes de comida uruguaya. Yo he visto boliviana. Argentina. Argentina ni se diga. Colombiana llega a ver. Cubana llega a ver. Peruana ni se diga. Pero uruguaya. Un abrazo a la gente. Estoy viendo las fotos. Se ve buena esa madre, ¿no? Se ve buena y se ve bien. Se ve como un tipo como con más potero, pero... Pero la consistencia a lo mejor es lo que no le gusta al amigo. Probablemente. Aunque tengo entendido que la polenta es comida... No sé si del Mediterráneo o no sé si italiana, probablemente. Porque, pues, obviamente la cocina... La cocina uruguaya, como la cocina argentina, pues, tiene mucha, mucha influencia italiana. Pues, por todos los italianos que jugaron para aquel lado, ¿no? Para el río de la plata. Es como la comida peruana. Tiene una influencia en la comida china, que es lo mismo, ¿no? Es calcada. Calcada. Más comentarios, Chinel. Por acá dicen al plátano. A mí se me hace algo muy... Pero esto sí. El plátano tiene una consistencia que sí puede ser difícil para la gente. Mi nieto Brian... No trajo. No me vale sufrir, sufrir. Y su jefa, vieras cómo lo hace. Le digo a este morro que va a odiar el plátano por tu culpa. Pues que lo odie y necesita potasio. Ok, pues, también. Pero lo va a odiar. Y yo... No, no, no. ¿Qué tal la moronga? A mí, la moronga... Giselle, ¿no? ¿Me acabas de decir la misma? La moronga. La sangre guisada. La sangre guisada. La sangre guisada. La sangre guisada. Yo como que me quedo de vomitar un poquillo. La sangre guisada sí está apagado de vomitar, sí, eh. ¿Qué se le ocurrió eso? ¿Qué se le ocurrió eso? Ahora, el chilango es muy moronguero, eh. El chilango es muy moronguero. Ay, Dios. Yo todos los sábados en el tianguis con mi jefa era taquitos de moronga con salsa. ¿Sí? 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 Fíjese este de Jay Sandoval. El caldo de pescado salvadoreño. Le ponen plátano verde. ¡Guácala! Ahí te va. El otro día mis hijos me llevaron a la... Ya les conté, ¿no? A la... ¿A dónde? La... Esta de... Esta no. Esta de guamburguesas que se llama Red Robbie. Ah. Al Red Robbie se llama... Red Robbie. Aquí vendieron una hamburguesa con un huevo frito encima. Ay, no. Qué horror. Ahora, en Corea uno de los platos coreanos por excelencia es un arroz con un huevo frito encima. Ay, no. En Argentina y en España comen papas fritas con un huevo encima. Caballo le llaman, ¿no? Algo así se llama. El huevo... El huevo de ese de un chito que se le... Que le picas a la... Así se le escurre. ¿Cómo se llama así? Estrellado. ¿Estrellado? Oh, yo también eso me da asco. La yema escurrida. La yema escurrida en un huevo estrellado. A mí me gusta así así. No, no, no. Chocala, Ferrari. No, no. ¡Cochos! No, no, no. No, es un esco eso. ¿A ti te gusta la yema de escurrida en ahí? No, no, no. A mí me gusta la yema escurrida. No, yo tengo que... No, yo no puedo. El huevo de ese de un huevo cocido tiene que estar bien cocido, si no, no. Sí, yo no, yo también. Si le doy la cucharada y se empieza a salir el... Sí, yo me da asquito. A mí, ¿sabes qué me da? Agarren sus piedras para que me maten. ¿Qué? Me da un no sé qué. Que el huevo cocido, vale. ¡No! ¡Capa! ¡Capa! ¡Mate, mate, 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 tío! Huevo cocido, ¿qué tiene asco? Es que no sé por qué el huevo cocido cuando lo agarran y le muerdes y... No sé. Yo de verdad que me ando comiendo dos huevos. Ay. Vamos a... Lo dijo con singular alegría, hijo de mí. Todos los días trajo dos huevos. Don Cheto. Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños. Con Yesenia Andrew, en Don Cheto al Aire. Quiero dar la bienvenida a nuestra misticisimísima amiga Yesenia Andrew, que todos los miércoles viene a interpretarnos nuestros sueños. Fíjate que he tenido malas noches últimamente. Igual he soñado, no es mejor que he soñado, yo siempre me acuerdo. ¿Cómo estás, querida Yesenia Andrew? Hola, muy buenos días. Sí, no nos acordamos cuando dormimos profundamente. Así que es excelente, quiere decir que su cuerpo y su espíritu descansaron, Don Cheto. Señores, así entra con todo lo que da nuestra querida Yesenia Andrew, que hoy nos va a interpretar los sueños. Eso de la interpretación de sueños es tiempos inmemorables, ¿verdad? Yesenia, en la Biblia incluso hubo un... Hay un pasaje, no recuerdo yo exactamente, ¿verdad? Pero donde hay una interpretación de sueños al rey, donde se le interpretan los de las siete plagas, ahí lo interpreta en la Biblia, ¿verdad? A través de los sueños, las vacas flacas, las vacas... Las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, ¿no? Que eran los siete años de sequía y los siete años de prosperidad. En todos los tiempos siempre ha existido este mixticismo. ¿Por qué? Porque los sueños son premoniciones. Es como les digo a todos ustedes que me escuchan, siempre, fíjense, nosotros estamos predispuestos y somos brujitos innatos. Así que ya saben, hay que ponerle mucha atención a lo que soñamos porque nos habla de nuestra vida. Sí, está Simón Freud, nos interpretaba. Fíjate, el psicoanálisis, el padre del psicoanálisis. Continuamos todavía. Hasta Don Cheto los interpreta. Hasta yo los interpreto, ya estoy aprendiendo. Empecemos entonces. Hay números en cabina donde usted nos puede hacer el favor de llamarnos y nosotros los sacamos al aire y también estamos en Instagram, Don Cheto al aire. Ahí estoy esperando que Nandi y los sueños quieran ser interpretados el día de hoy. Dice por acá, ¡Hello Don Cheto, I had a dream! Está en inglés. Ah, ok. Lo lo manda Ariana. I was getting married to this guy. Me iba a casar con este tipo. I was talking about... Ayer ago... Y chiste es que me estaba casando yo en el sueño y cuando desperté... Desperté y luego me volví a dormir y ya estaba yo embarazada. O sea, como que mi sueño siguió ahí. Primero soñé la primer party que me casaba con un muchacho y la segunda party, la misma noche, que ya me había embarazado. Ah. No, ahí hay mucha premonición, ¿no? Si la fiesta era bonita, era hermoso, los invitados estaban bien vestidos, te está avisando y corroborando en el siguiente sueño que es una excelente opción, que todo va a ir bien, que todo va a fluir bien. Pero si al contrario, Don Cheto soñaba todo negativo, estaba mal vestida, uno alcanzaba a casarse o la iglesia estaba muy antigua, muy vieja, entonces le está corroborando en el segundo sueño porque recuerden que soñarse un embarazado significa buenas nuevas, a excepción de este, que va uno detrás de otro. Así que hay que tener cuidado. Todo depende de cómo soñaste la iglesia de los invitados. Es una buena opción o una mala. Cristina de Norco, California. ¿Cómo estamos, Cristina? ¿Qué fue lo que soñó? De Norco, California. Bájenle a su radio. Cristina. Ay, Don Cheto, lo amo. Cristina. I love you too. Ala. ¿Cuál fue su sueño, Cristina? Ah, soñé que hay una bola que se acercaba a mí, pero yo le ponía la cruz con ambos dedos de las dos manos, cruz, 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 y se retiraba, y luego se acercaba a ella hasta que se retiró. Ok, o sea, una bola negra se le acerca a nuestra amiga Cristina en su sueño, ella la persina, cruz, 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 que se va al día a lo que vea Jesús, y la bola se aleja. Cristina, anda borracha usted, oye. Ay, ya. Ah, ¿cómo te encanta fregar? Te voy a aventar, cua. Porque, señor, pues, oye. Ay, señor, y se lo aventó. Oye, así, oye. Sí, 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 la, la vamos. Así no hablo. Ay, ya, te asino hablo exagerado. Te voy a aventar, te voy a aventar. Esta botellita de agua, a su salud. Salud, levanta su copa. No te despañaste. ¿Qué significa YSN? No le hagas caso, Cristina. Le pido disculpas, me estino más. Que esto que el otro arriba, abajo, al centro, y... ¿Qué significará eso que soñó nuestra amiga Cristina? Sí, mira, Cristina, es interesante. En la vida real, cuando nosotros miramos esos círculos de energía, se le llama orbs. Puede ser un espíritu, o pueden ser muchos espíritus, que después se manifiestan y se van formando. En este caso, la gente piensa que nada más hay orbs colores blancos, pero hay orbs de diferentes colores, y tu sueño te lo predijo. Los orbs negros son espíritus o entidades negativas. Yo te recomiendo, Cristina, que te pongas una contra. Una contra es una veladora roja con negro, y si no la encuentras, compra una negra o una roja, pon un vaso con agua y escribe tu petición. Y como siempre, Dios conmigo, nadie contra mí. Y donde mora Dios, nadie más puede morar. Energías o entidades negativas en casa. Pero qué bueno que está usando la persinada hasta en sus sueños para alejar estas bolas negras. Dice por acá, don Cheto, mi nombre es Carlos Estrada. He tenido desde los 14 años el mismo sueño recurrente. Y es más, hay veces que lo sueño hasta dos o tres veces por semana. Y mi sueño es el siguiente. Voy caminando yo y a mi lado hay ríos de sangre. Veo muchos cuerpos mutilados, ni pies, ni cabeza, ni manos. En el cielo hay muchas luces y yo voy caminando. O sea, él en su sueño va caminando, a su lado hay un río de sangre con cuerpos mutilados. ¿Qué significa, Carlos Estrada? Sí, aunque soñara un sueño muy negativo, Carlos, lo que tú sueñas significa el final del armargelón. Es interesante. ¿Por qué? Porque es sangre por cuerpos mutilados y puedes creer que no tiene nada que ver con eso. Al contrario, yo diría, Carlos, que tú eres una persona con una percepción y una clarividencia grande, interesante. Yo te aconsejaría que empezaras a trabajarte un poquito más espiritualmente. Por eso son sueños recurrentes. Don Cheto, a veces los sueños tratan de despertarnos. Recuerden, todos los que tienen sueños recurrentes, tal vez no tan seguidos como Carlos, nos están avisando que estamos viviendo física o espiritualmente las mismas situaciones. Así que hay que empezar a escribir qué es lo que estamos pasando en nuestra vida real cada que tenemos un sueño recurrente. Voy con Irma de Canton, miraba seis palomas. A ver, vamos a ver qué más detalle nos da. ¿Cómo estamos, Irma? Bien, bien. Gracias a todos. ¡Otra borracha! ¡Ay, ya! ¡Es el herido! ¡Guau! No, porque... ¡A mí que el borracho eres tú! ¡Hombre, tú eres tú! ¡Claro! Irma, no le hagas caso a estas méndigas jetas de burro. ¿Cómo que son niños seis palomas? A ver. Sí, que ni que estaban seis palomas así volando sobre mí que yo miraba para arriba y estaban volando y unas tenían como una luz clara, como blanca. Hay una luz, ok. ¿Las palomas eran blancas? ¿Recuerdas el color de las palomas? Porque no todas son blancas. Sí, todas. Todas eran blancas. Ok, palomas blancas y aparte hay una luz de luz muy brillante alrededor de ellas. En apariencia suena que es algo positivo, pues vamos a ver qué dice Yesenia. Oiga, ¿y qué toma para andar igual? ¡Ah, cómo friega, neta! Me voy a correr de la cabina, vale. Vamos a estar todos en el mismo canal, Yesenia. Sí, Irma, depende de dónde las soñaste, ¿no? Pero es bien interesante. Nosotros siempre que soñamos ya sean palomas, inclusive hasta cuervos, don Cheto, que los miramos arriba. Aquí la diferencia es que Irma miró esa luz o eso que estaba resplandeciendo, pero en lo personal, Irma, cuando sueñas tú, este número seis significa estabilidad dentro de la numerología y de los sueños. Entonces significa que las cosas disfuncionales que estás pasando van a mermar, van a acabar. Entonces nuevos comienzos es excelente. Soñar siempre este tipo de sueños te está avisando de nuevos comienzos y finales de tiempos inestables para ti. Abby Gutiérrez, Don Cheto, soñé que me quitaba los braces, esos de los brackets, ¿qué será? Los brackets, los frenos, pues, y se me caían los dientes. Oh, ok. oh. Ay, 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 ahí sí recuerden que cuando soñamos que se nos caen nuestros dientes significan chismes y problemas. Son cosas muy difíciles, pero cuando tú te estás arrancando los frenos o te estás quitando algo que está encima de tus dientes, obviamente te estás viendo tus manos, entonces significa que es parte de tu destino vivir este tipo de problemas y dificultades. Ok, ahí está, porque los dientes sí nos han dicho que está raro, adelante. que es algo malo. Eduardo García pregunta, dice, ¿qué significa soñar con un amigo que ya falleció y en ese sueño precisamente me salió un ratón y me mordió? Que para qué crees ese amigo que no va a llegar a morderte. Fíjese, Don Cheto, nosotros pensamos, yo he grabado muchos espíritus, ya saben que hago exorcismos y trabajo todo esto, cuando ellos mismos dicen que tardan 30 días en irse. Yo pienso que cuando la Biblia habla de que hay muchas moradas se refiere a eso, dependiendo de nuestro grado espiritual podemos ir y venir. Así que corazón, lo que te está diciendo tu amigo es que vienen tiempos muy negativos y es un excelente sueño aunque parezca malo. Significa que espiritualmente hablando él va a estar ahí para apoyarte y para ayudarte, aunque no lo creas espiritualmente, te visitó. Oh, wow. Mire. Bueno, así está la situación. Chino, vas a hablar tú, vale algo que... Yo tengo un sueño personal, pero no creo que se burlen. No. A ver, ¿se nos va la risa o no? Pues yo creo que... Pero no crees que me ría. Es que últimamente... No sé si sea miedo, pero ¿sabe qué he soñado? Llevo como 3 días soñando, me despierto incluso como a las 3, 4 de la mañana, pensando que mis peces se me mueren. Tengo... Es miedo, los miedos. Como que me levanto y las peceras se fueron las luces, conectaron y pues obvio no hay corriente y ahora sí que se mueren. A ver, y el señor, pregúntale a usted en dónde y cómo podemos saber cómo se manifiestan nuestros miedos a través de los sueños. Ese es uno, Don Cheto. Yo sé que lo está pensando y está acertando. Chino, te está dando... A veces no nos gusta que nos digan y yo creo que menos a ti te están afectando los cambios. De alguna manera tienes miedo. Cuando nosotros miramos los peces, los peces siempre van a significar prosperidad. En este caso, tienes miedo que se te mueran. Entonces, es como... Pierden el miedo al cambio. Vienen cosas nuevas y como siempre digo, Don Cheto, ahí puede estar la pizza y es para nosotros, pero si no abrimos la puerta no la vamos a recibir. Así que eso es lo que significa tu sueño chino. Adelante, piérdele el miedo a los cambios. Sí, piérdele el miedo a los pescados. Los pescados ellos están hechos. Yo cualquier día que voy a visitarte voy a salir ahí con un buen caldo, güey. Ay, yo te adelanto. Yo no les tengo un cariño. Yo los voy a ver como... Tengo un naso grandote como el más grande que la palma de su mano. Sí, ¿un qué? ¿un qué? Un naso. ¿Qué es eso? ¿Naso se llama? Eso se llama el pescado. ¿Tan? Sí. Oh, mira. También el pescado tiene un dueño que es un naso. ¿Eh? ¡Bravo! O sea, o sea, un pescado, un pescado puede estar el grandote. No voy a decir nada. Muy bueno, señor. Estamos acá. Aunque nada más el cuca, pero Narevi igual la agarró, ¿eh? Narevi igual la agarró. Nosotros sí la agarramos. Aunque era bueno. ¿Qué te iba a decir? Ah, que voy a seguir leyendo los mensajes que me mandan en Instagram. Qué bueno que nos manden, ¿verdad? Don Cheto. Ey. Yo no tuve un sueño, pero Yesenia me va a ayudar en esto porque ella sabe todo. Yo siempre me despierto a las 10.10, a las 11.11 o a las 12.12. ¿Por qué? Sí, dentro de la numerología hay un tema que es Stephanie Arellana y es la que se despierta a esas horas. Sí, Stephanie, si ya es algo recurrente en tu vida, el 10 simple y sencillamente se transforma en el 1 que significa nuevos comienzos. Recordemos que el 11.11 inclusive, Don Cheto, hasta el 9.11, fíjese, tiene sus significados porque el 9 significa Padre, Hijo, Espíritu Santo y el 11 o el 1, como ella lo está soñando, significa nuevos comienzos. Así que cuando llamamos al 9.11, estamos queriendo transversar las energías. Fíjese, qué tan interesante no son la numerología en nuestra vida. El 12 significa el 3, corazón. Entonces, de alguna manera, aunque no lo estás soñando, numerológicamente te está hablando de que te vienen cambios grandes, cambios buenos y Dios está contigo. Eso es lo que significa la numerología que estás teniendo. Diz por acá, Don Cheto, mi nombre es Leo Patiño, yo soñé que me salían gusanos blancos de la parte donde tengo la barba que me los sacaba y yo los iba matando. Eso es... Ay, qué asca. Está rara esa. Adelante, Yiseña. Es un excelente sueño, Leo, porque los gusanos siempre significan enfermedad. Entonces, imagínate, en este caso, es enfermedad y negatividad que tiene que ver, obviamente, con la misma enfermedad saliendo de tu cuerpo. Así que es un excelente sueño. Quiero cerrar con esta que se me hizo muy triste porque tiene que ver con, yo creo que con esos sueños incumplidos que se siguen manifestando ahora sí que en nuestros sueños. Y vía, esta nos la mandó este muchacho que no me dice su nombre, pero él se llama el papuchón en el Instagram y dice, Don Cheto, yo sueñé que le regalé a mi papá un carro. Yo en la vida real le había prometido que él iba a regalar un carro, pero él murió hace dos meses. En el sueño, yo le regalo el carro y él está feliz, pero yo me despierto triste porque nunca pude comprárselo en la vida real. Yesenia. Sí, es triste. Mira, papuchón, nosotros pensamos que cuando nuestros seres queridos se van, ya nunca pueden regresar. Relájate, olvídate, es interesante cómo ellos nos visitan y algunos pueden estar inclusive en su propio velón. Entonces, lo que te está avisando prácticamente tu sueño es ese remordimiento que tú tienes que de alguna manera se vuelve patológico y lo vas a tener por un largo tiempo, pero tienes que entender que ellos van y vienen. Yo te recomiendo que le pongas su vela blanca, que le pongas su agua y que le hables, ¿no? Que le escribas una carta y luego se la leas en frente de la velación con su foto. Tienes que dejarlo pasar, ¿no? Hay promesas que se cumplen inclusive en el más allá y eso es lo que te está avisando tu sueño. Fíjese, manchete, porque siempre que nos soñamos manejando un carro, soñamos el carro, significa nuestro destino. En el caso de él, obviamente no se lo cumplió a su padre y se le va a hacer un sueño recurrente hasta que él mismo cierre ese ciclo en vida. Ahí te va. Le voy a dar un consejo a mi compa, un consejo que no me lo pidió nadie, pero ahí le va. Compra un carro, hijo. Cómprate un carro. Un carro que tú creas que le va a gustar a tu jefe. Y cuando lo compres, te sientas en él, lo sacas del dealer donde lo compres, te estacionas en un, aunque se enoje el chino, en un parqueadero, un estacionamiento y platica con tu jefe y dile, este carro es de usted. Agarra una foto de tu padre, ponla ahí en el dashboard y siempre dirígete a ese carro como que es el carro de tu papá y que tú, él a través de ti lo está conduciendo. Gracias, Yesenia, por estar con nosotros esta mañana. Está bien bonito lo que dicen más que el chino tiene sentido en una guerra piedrosa, güeya. ¿Cómo no? Señores, se llama psicomagia, se llama psicomagia de Alejandro Jodorowsky, así es como funciona eso. Es un carro perrón que a usted le guste. No, señora, que le guste a él y que le puede gustar al papá y a través de eso va a sanar, así se llama. Tú que sabes, que sabes. A mi jefe le gustan las trocas, a mí no. Tú, ni jefe, ni jefe, ni jefe, ¿para qué me haces que lo diga? ¿Para qué me haces que lo diga? Sí, Yesenia, ¿cuáles son tus redes sociales? Ay, Don Cheto, por más que quiera ser ser igual que todos, nos mata de la risa, ¿no? Pero ya saben, mis redes sociales de Yesenia Andrew en Facebook, Instagram, en YouTube, como siempre digo, Namasté, que significa mi alma, saluda tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Gracias y gracias con ustedes. Bueno, apá, apá. Pásamelo, 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 pásamelo. A ver, pásenlo, pásenlo. Bueno, ¿cómo está, señor? No, pues, es que ahorita le dije al chino que no tú, jefe, pero sí tuve edad. No, pues, sí, deje pedirle disculpas. Ahora, lo conocí hace dos años, señor, tampoco es como, ella me colgó. Bueno, sí tuve papel chino, pero lo conocí hace dos años apenas, don, por eso es que no tienes ese sentimiento tú. Por eso de ser este así descorazonado, ¿verdad? Por eso de ser descorazonado. Un camaro bien perro. Está bien, y a través del camaro, dije, este carro es por usted, ¿ves? Y él va a sanar eso. Además, cómpate un Tesla y si no lo quieres, me lo das. Es simbólico. Simbólico, simbólico. Gracias, Yesenia Andro. Síganle en sus redes sociales a nuestra, nuestra brujita hermosa que es Yesenia Andro y tiene muchos videos en, en este, en YouTube, en Facebook, también cortorrea mucho con la gente en sus lives, así que síganla, síganla de verdad. Y ahorita nosotros continuamos en este miércoles 25 de agosto con el gran regreso de la chica Ferrari que anduvo engordando seis libras allá en Zacatecas. Correcto. ¿A qué lugar jueces Zacatecas? A Nochis, Nochistlán. A Nochistlán, Zacatecas, ok. ¿Con quién cortorreaste allá? ¿Tienes primos? Sí, primos y primas. Ah, ¿algún pretendiente y algún charro zacatecano que te... Que me sacó a bailar. Te sacó a bailar. Ya no te regreses aquí. ¿Y bailaste? No, señor, estaban mis papás, me danos. Ah, ¿cómo no trae uno? Sí. Es que, oye, es que, es que el Zacatecano a veces sí puede ser un derecho en ese aspecto. No, hombre, al contrario, Ferrari, a lo mejor yo estaba diciendo ir a ir a ir a ir a bailar, que es bueno, porque él le vamos a rifar. ¿Deberías dejar? Él ya está pensando en que le vas a dar la papel y se... ¿Verdad que sí? Sí. Ay, Ferrer, te voy a dar unas clasescitas, hija. Ahora regresamos. No, no, no. Por tu bendito amor. Mi suegro. Ay, 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 el suegro de la Gisela, maldito, pero ya está componiendo. Oiga, dice que el otro día, ahora sí vamos a entrar, los estaba dejando, por eso empecé con mi frase perra. Ajá. Algunas personas saben amar, otras saben arriba. Una frase, para romper el hielo, porque ahorita voy a meterme y yo en camisa de once y varas con una encuesta que va a sembrar los misisimisisimisimisimos cimientos de la cultura latina de la cultura latina en Estados Unidos. Y ya valió. Así de grande está esto. Va a ser controversial entonces. Muy controversial. El otro día platicábamos sobre de una verdad antier, ayer, cuando fue, de una verdad así como que tú crees que es una verdad absoluta y que caos y polémica, ¿no? Se tenía que decir, se dijo. Y alguien dijo que los latinos afeamos los barrios. Fue una morra. Una morra dijo, los latinos afeamos los barrios. Se tenía que decir y se dijo. Y es allí donde quiero yo adentrarme. ¿Usted cree que los latinos afeamos los barrios? O sea, hay un barrio, todos los barrios empezaron, casi la mayoría de las comunidades, pues, de gente y de piel blanca, ¿verdad? Y después empezaron a llegar los de piel morena a canto de pasión y arena. Diría la talía. Y algunos barrios le han dado como que se han descompuesto a la llegada de los de piel morena a canto de pasión y arena. ¿Usted cree que esto es una realidad? En verdad, los barrios de los latinos son los barrios feos. En verdad, esos barrios no estaban tan feos, pero nomás llegamos nosotros y se hizo el desbarajusti, Guarillutín. Sí, vámonos con música. ¿Qué crees eso? Machín, aunque nos quejemos, la neta. Es más, ¿quién es el primero que, aunque venga usted como latino, se va a un barrio güero o un barrio que se ve que no es de latinos? ¿Quién es el primero que empieza con fiestas, volúmenes, de atrás, parties y invitar a todos? El latino. El latino. Y algo muy importante, que siempre me ha molestado, nos llenamos de carros. Ya, el hijo ya tiene carro, la hija tiene carro, tú tienes carro, la esposa tiene carro y tiene la camioneta para los fines de semana y ahí tiene estacionado el trabajo. El trabajo, tía. Sí, sí, sí. Esos, somos los latinos. Yo tenía un vecino que tenía un carrerío güevan y todas las tardes, todas las tardes, siete de la noche y la misma rutina, salían todos a mover sus carros para que entraran como iban a ir a la ciencia a trabajar. O sea, y como llegaban se estacionaban, pero siempre a las siete de la noche salían toda la manada. Sí, órale, y ya se estacionaban. Los que se van a las seis aquí, los que se van a las cinco primero, los que se van a las seis, los que se van a las siete y así se estacionaban, ¿no? Pues tener un carrerío güey, ¿vale? Carrerío. ¿Y por qué somos así? Así como dijo el chino, uno para cada quien y uno para la familia y uno para el trabajo. Ok, ¿tú usted cree que los latinos afeñamos los barrios? No, si está fuerte este temato. Dice Vicky Mena que ella fue la que nos dijo el otro día esa. Ok, vamos a darle su aplauso a Vicky Mena. Y hablando de productores, empiezo contigo. Tú tienes poco, relativamente poco viviendo en Estados Unidos. ¿Cuál es tu concepto sobre esta situación? Señor, aunque nos duela, muchas veces sucede. Le voy a platicar mi caso para tirar la piedra primero, o sea, para no ver la paja en el ojo ajeno y tirar la piedra primero a uno. Yo me acabo de cambiar una zona muy bonita. La verdad es que mi casa la tengo bonita, pero uno nota y más si viene uno los fines de semana dónde vivo yo, porque tengo el perro tendedero en el patio y se ven. Si pasas desde la calle o si pasas, o sea, ningún vecino de los gringos que tengo alrededor, ninguno tiene tendedero en el balcón y ahí tienen en el balcón mi perro tendedero con todas mis garras y mis calzones muy sexys. ¿Y por qué los pones afuera, amiga? O sea, aquí también tenemos que no se nos escape el concepto de desmadrar un barrio, por ejemplo. O sea, ahí se fue a vivir a unas casas de esas casitas y todo estaba muy bonito, pero llegó aquí el señor de Morelia, Michoacán y ya pone las sábanas ahí en el balcón, güey, o sea, ya está fellando el barrio. Antes miraba muy bonito de repente, las sábanas, las playeras, los calzones. Todas las casas ahí donde vives ahí están los balcones limpios. El señor puso una, ¿cómo se le llama? Una planta y tú volteas a ver a todos los demás. Nadie, nadie. ya tiene un arbolito, hay una matita de jitomatis y de jitomatis. Sí, sí, sí. O sea, está bien. Ay, Zahid, qué vergüenza. tú vives en una ciudad muy bonita y qué bueno, una ciudad muy bonita que aquí entre la banda le decimos, pues, que es como el Beverly Hills Paisa, que es la ciudad de Downey, que tiene unas áreas de unas casas muy bonitas y unas casas muy grandes. Pero también Downey tiene sus barrios. Déjeme le digo, Don Cheto, afortunadamente, sí, vivo alrededor de muchos latinos, a mí me gusta, pues, sentirme ahí entre mi gente, pero sí somos un desmadre. Mis vecinos, saludos, tiene fiesta cada semana. O sea, cuando no escucha la banda con el de al lado. Pero en el caso tú y tus vecinos también son latinos. Sí, ah, pues sí. Pero tranquilo, por eso yo le iba a decir, es que depende, por ejemplo, donde yo vivo, aunque son latinos, pero no traen sus papayas y tampoco. O sea, yo le respeto que tengan sus fiestas, pero... Los barrios latinos están afillados. Luego, la maña de hacer sus murales y tener a huevo que poner al latino ahí con nopales y vestidos de indios, me choquen. Yo no entiendo tu concepto de que vas bien, no entiendo que no entiendas el mensaje del mural, pero está bien, o sea, no te estoy criticando de ninguna manera. Se ven chidos sus murales. O sea, ¿tú crees que los murales que hay, afean el barrio? Oh, sí, machín. Porque nosotros, mis hermanos, somos ahí, todavía viven que unos cinco y tienen sus dos trocas. Una que tienen que arreglar que la tienen nomás allí. Estacionada. y la que usan para salir y su carro de... Para... Para diario. Para trabajar. Esto es eso, eso así que haya un sobre... Sobretrazo, una sobrepoblación de carro. Si hay que... Hay mucho carro en las calles. Vea que el barrio latino y no... La neta, la neta, siempre hay pedos para estacionarse. Sí. Sí. Claro. ¿Eda? Nunca encuentras parking. Nosotros vivimos un tiempo antes de vivir en la casa que vivíamos en los departamentos y ahí era de no salir porque nos ganaban el parking. Entonces, entonces estábamos confinados. Ya agarré parking, ya nadie salí. Así fue, era sábado, viernes, ya nadie salí. Y aparte, les vale gorro estacionarse en tu lugar. Entonces está bien gacho vivir así, ¿no? Como vivir como confinado porque no hay estacionamiento. Si te sales, no te vas a estacionar. Ya sabías que ibas a agarrar a cinco cuadras si bien te va. Si bien te va. Ok, entonces vamos a ver qué opina la gente. ¿Usted cree que el latino va a fear el barrio o no necesariamente? Sí. Vamos a ver qué dice la gente. Ya tenemos las líneas llenas, qué bueno. Nos da mucho gusto y alegría. Míranos, si se llenaron. Luego los cansan sus altares de la Virgencita de Guadalupe en ahí en el patio. Bueno, voy con Angélica, ella trabaja haciendo deliveries para un lugar, para una empresa se llama OnTrack y ella nota la diferencia entre barrio y barrio. ¿Cómo estamos, Angélica? Hola, la gente está lo vamos a ver. Yo tengo muy mucho. Oís, Angélica, tú, ¿qué has visto? Tú que te dedicas al delivery y que sí, 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 se ve la diferencia? Sí, la verdad, sí, es justamente ver a nuestra propia gente, pero sí, yo he llegado a apartamentos de americanos, de latinos y la verdad, lo de latinos es muy cochinos, muy cochinos, y lo digo en todo, tanto dentro de los apartamentos como en frente de las yardas. La verdad, que a veces sí, nos damos pena, pena, pena. Ok, se ve como el basurero que hay. Yo no creo que seamos sucios, Don Cheto, yo creo que somos tilichentos. Fíjate que... Hay una gran diferencia. You are right, somos tilichentos, y entonces cuando por fin un latino se deja, se desprende de un tilichi, después de muchos años, después de muchos años, todos tenemos un sillón que ya andamos tirando desde el año 2007, todos tenemos una camioneta que andamos componiendo desde el año 2000, todos tenemos un fierro allí que ya no sirve y que todavía está ocupando espacio. Todos tenemos bolsas de ropa que vamos a llevar a la cadena. O que nos vamos a poner hora que rebajemos. Entonces eso se va acumulando y cuando por fin decides, un día te levantas y sabes que ya latís nada, todo esto, y te deshaces de esos aparatos o de ese sillón o de esa mesita o de esa silla o de esas bolsas de garras o de esa lavadora vieja o de esa... Lo saca uno en la calle. Eh, hay que lo recopar. O en el peor de los casos, lo deja uno en otra calle, allá la brava, a que ahí se hagan bolas. En un alley. A que se hagan bolas ex. A ver, vamos con José de Santana que dice que dejamos un basural. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Juntz? Oye, Vale, ¿tú qué opinas? ¿Si afeillamos los barrios nosotros? Sí, mire, oiga, nomás le estoy diciendo porque allá en mi barrio hay un sobador, hijo de tú. ¿Cómo? Ese señor, cómo trae mucha gente y le dejan su tiradero, su pilichero por donde quiera, oiga. O sea que, guacha, es que sí, en un barrio, yo iba a sobarme aquí con una señora aquí en el valle cuando la asiática la traía muy fuerte y me sobaba aquí en el valle con una señora. ¿Latina? Y una vez me metí en un problema. ¿Por qué? Porque yo llego como la fresca mañana y pues yo me estaciono y me estaciono y cuando salgo, me estacioné en un estacionamiento que no, obviamente no debía, cuando salgo tenía una camionetona Explorer atrás de mí y pues no me podía salir y era un departamental, güey, como de 200 departamentos y yo así y el vato de la taranfla todo el tiempo me estuvo viendo, todo el tiempo me estuvo viendo que lo hizo a propósito y ya cuando el güey se enfadó como a los 45 minutos y el vato bajó y dijo no te dejes estacionar aquí. ¿Le dijo así? No, pues disculpas que vine a la sobadora. Siempre, siempre lo mismo dice el vato. Siempre lo mismo, siempre la trinche sobadora, siempre todo, no se debe estacionar aquí, es propiedad privada, estacionarse en la calle. Ya la reversió, ya me salí yo bien escurridito y me fui. O sea, y a lo que voy es nunca había estacionamiento en ese lugar y la mera neta si era por la sobadora, pues. Y entonces era una pasadera huella de desconocidos a los departamentos y yo siento que a los demás no les gustaba ese jali que se llenara de desconocidos en ya entraban, ya salían. Y a veces nos tocaba esperarnos y ahí estábamos en el pasillo de los depas invadiendo otras puertas o sea, salía alguien y miraba cinco o seis personas ahí en el pasillo. Ah, no, sí, pues claro. Que te chido, ¿verdad? Pues no, señor, mire, esto dice Eddie Cabrales, dice, yo vivo en una vecindad tranquila, se puede decir que la mayoría son gabachos, pero a lo que yo he visto también hay uno que otro latino y la neta somos los más escandalosos. Dice, pero hasta la fecha en la vecindad no hay crímenes. Dice, pero la mera verdad, no soy racista, pero yo pienso que los que más desmadran todos son los afroamericanos. Bueno, así me ha tocado barrios de machín. Dice, ni nosotros los latinos queremos vivir en esos barrios. Ah, claro, y no soy racista. Eso sí es cierto. Ahora, fíjese lo que dice aquí María. Es que la neta sí dice uno, sí, es que hay muchos latinos. O sea, no dice uno, uno debería decir, ah, voy a vivir con mi raza, con mi gente, que tanto quiero, uno dice, ah, no, pero es que está, es que está re bien, que como vive mucha, mucho latino, por no. Se pasa del alza. Mejor no. Aquí hay una mujer, don Cheto, que dice que opina lo contrario. Dice, buenos días, yo no estoy de acuerdo con eso, yo vivo en un lugar de puros güeros y nosotros que somos latinos no tenemos nuestra casa como dicen ustedes los latinos. Dice, porque hay americanos también en su neighborhood donde también viven con su cochinero y eso sí es cierto, don Cheto. Yo también me ha tocado así. Ahora, ¿cómo anda el neighborhood de afuera? Exacto, ahora ahí te va. O sea, tú ves a un, a un, a un gabacho sacando un sillón a la calle, a ver, hay que, a ver, a ver una de dos, a que se sienten los chiquillos jugando o a que se lo lleve alguien. Por ejemplo, yo donde vivo, yo no he visto ningún tiradero en la calle y sí tengo dos vecinos güeros que tienen un cochinero pero dentro de su garage. Cierran el garage, no se ve nada. O sea, sus cochineros tienen dentro. Y ¿sabe qué dice aquí, María? Me gustó, dice, no solo en los lugares, también las tiendas de los mexicanos, oh my God, qué vergüenza. ¿Por qué? Las tiendas latinas. ¿Por qué? Es que sí, no sé si se ha diferencia, usted entra a una tienda, güera, un Rubs, que por ejemplo acá que hay muchos Rubs en California y se entra a una latina y se ve la diferencia. No, no entiendo, o sea, ¿en cuánto? ¿En qué? ¿En cuánto? ¿Afuera o? ¿Fellona me imagino? El cochinero. No, lo que pasa es que las tiendas latinas juegan con, juegan con el sentimiento de, ah, estoy entrando a un lugar entonces, con ciertos colores y con ciertas cosas que atraen allí, ¿no? Que son atractivas a uno a decir, ah, me recuerda a tal o cual cosa porque vas a encontrar productos que son específicamente para latinos y pues va y obviamente llegas y ya están las alcancías del chavo y comales para las enchiladas y para los frijoles, pues está bien, pues en eso se trata. Ahora, será, aquí voy a dejar yo un planteamiento filosófico. Dilo todo entero. Planteamiento filosófico. Algún guía la chica Ferrari podrá decir planteamiento. A ver, ¿será que nosotros afeillamos los barrios o nos están marginando a ese tipo de barrios a nuestra comunidad? He allí el plantamiento filosófico. El plantamiento filosófico. Nos están marginando allá esos barrios. ¿Verdad? Porque yo también creo que la tierra que juega sea lo que vieres. Claro. Hay sus excepciones, pero si yo me cambio a un barrio gabacho donde no veo tiradero, obviamente voy a decir yo, aquí no puedo tirar nada porque pues no. No, no, no. Como que te vas tú como cuadrando a lo que se ve allí alrededor. ¿Y no, Guadime? Pero, ¿qué puede ser para que ese barrio latino cambie? Porque nosotros el humano en general es como somos siempre de sociedad. Así actuamos. De sociedad, actuamos como actúa la manada. Tu hábitat, tu entorno. Entonces yo veo que tiran y tú, nos entra la clásica y cuánto no le hemos dicho, pues si ellos tiran, pues ¿por qué ellos no? Tú llegas ahí a un barrio y dices, yo no voy a andar tirando basura afuera, ni sacando sillones, ni sacando cómodas, ni nada, porque no está bien. Pero conforme pasa el tiempo, tú ves que todo el mundo lo hace. Y un día que tengas tú ese tiliche vas a decir, pues yo también lo saco, ¿por qué? Yo no lo voy a sacar. Claro. Y ahí ya te eres parte del problema que tú tanto criticabas. Es culpable, así, pues son cuando me cambié. Es que la verdad, la gran pregunta, el planteamiento filosófico es, ¿estamos nosotros siendo marginados a esos barrios a propósito? ¿O lo estamos convirtiendo nosotros nomás de pura chulada? Es un buen placer. ¡Eh! Ahí está la nana. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja, y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper. Querida Ingrid Lásper, bienvenida a Noticias del Terry. ¿Cómo está, mi güerona? Hola, ¿qué tal, mi querido? Yo te quiero saludarlo. Muy buenos días en vivo y en directo desde el Terry con toda la información del diálogo. Oye, oye, ¿con cuál empezamos hoy, Ingrid? De todas las que traes. Yo anuncié la de esta muchacha que se hizo viral, algunos se rieron de ella, otros no, porque dicen que es el comienzo de una nueva forma de comunicarnos cuando esta muchacha pide que le digan compañere y no compañera. Es correcto, bueno, al final del día es un video que se viraliza en donde estas personas autodefine como no binarias, ¿no? Y se molesta porque en una clase virtual, en una clase por su, la llaman compañera. Obviamente, bueno, la reacción de ella quizás para muchos podría parecer exagerada. Aquí yo creo que lo que significa es que esta persona pues está viviendo algo difícil, algo complicado, que pues simple y sencillamente se traduce en que todavía vivimos en una sociedad que pues es poco incluida. Sin embargo, bueno, a raíz de esta cuestión del lenguaje se han retomado algunas declaraciones, por ejemplo, pues de algunos ganadores del premio Nobel de Literatura donde hablan de que la lengua española pues es inclusiva, no es machista y que así es como la terminología se da en decir ellos o ellas, ¿no? Y no otro tipo de términos, nosotros, nosotras, sino nosotres. Sin embargo, bueno, pues es algo que la nueva generación, los nuevos milenios, algunos de la generación cristal están estableciendo están estableciendo de esta manera para sentirse mayormente identificados, ¿no? Al final del día, bueno, pues aquí nos toca a nosotros iniciar de manera respetuosa la conversación al respecto y yo creo que aquí más que nada lo que debe de importar es por qué esta persona se siente así o por qué reacciona de esta manera, ¿no? Más allá de lo que si estamos o no de acuerdo en el cambio del lenguaje. Creo que su interlocutor, su compañero, pues responde de manera respetuosa, sin embargo, bueno, pues esto, que es tan chiquitito que duró unos segundos, pues es algo que se ha hecho muy grande porque pues hay un trascondo importante en el chico. Hijo de la tienda, ¿será que es el principio del cambio del lenguaje y de la inclusión, de no decir ya hablar pues en femenino y en masculino y empezar a usar el cine sin lenguaje neutral, compañeres, amigues, en vez de eso? yo ya me voy a hacer hasta ahí. Hasta ahí que tú, ¿cómo crees que me dirija? tiza y compañero. No, compañero, ya dígame, adorade, adorade, querida. A mí se me hace una babosa de esos, sorry, nada. Yo creo que va a ser, el futuro va a ser así. Sí, a esas ganas. Pero, como todo, en el proceso, va a haber muchas alegatas, muchas alegatas. Ingrid Lásper, ¿qué más? ¿Qué ha pasado con él? Se va a ir este, a Ricardo Anaya, se nos va del país, ¿qué han dicho los demás panistas? ¿Cómo va la cosa? Tenemos el día de hoy la última declaración, el día de hoy por la mañana, antes de la mañanera, él pidiendo a ver si alguien de los reporteros estaba por ahí, pues se lo podía pasar para que lo comentara, esto no sucedió, sin embargo, cuando le dice una propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, ok, ¿quieres que vaya a la cárcel, pero se me ocurre lo siguiente? Vamos a escuchar lo que dijo. A declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez, que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato, y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video, recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel, las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya, o sea, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos? Porque el dinero que están recibiendo en esos videos, en realidad, era para ti. ¡Tómala, papá! Ahora sí, sí. ¿Me callas el equipo, por favor? Lo espero, Anciosa. Mi opinión sobre esto al respecto. Bueno, yo creo que también en los videos de los hermanos de Andrés Manuel, de Sobrador, quedaron ahí como en un limbo, en un limbo ahí, medio raro, porque nunca se le dio seguimiento al delito que ya era el recibir este dinero. Obviamente, el presidente actuó de alguna manera, pienso yo, muy a la conveniencia. Por otro lado, una cosa, otra cosa, otra cosa. También a la camarada, yo creo que ahí tiene un punto muy debatible a Naya, en decir, yo también voy, pero también llévate a los tuyos, pues también, Vamos a agarrar parejo. Vamos midiéndonos con la misma vara, de acuerdo, que tiene un punto ahí también el vato, aunque yo todavía me quedo con esa parte donde cuando él acepta que sí se va a exiliar, pues también creo que habla de cierta culpabilidad, o a lo mejor hay un cierto porcentaje de culpa en decir, ay, mejor si me voy porque creo que se me van a andar agarrando aquí, o a lo mejor nada más es miedo de que no se le trate, como lo dice este audio de él, con la misma vara que se le ha medido a otros que sí están de parte del partido. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Ay, no, escándalado. No, pues, no, y esto va a seguir allí. Palaro. Palaro va a dar mucho de que habla. Y mañana nos escuchamos, síganle en sus redes sociales a mi güera chula, Ingrid John Bajo Lasper, Ingrid John Bajo Lasper todos los días desde el Terry, señores. ¡Viva la Cursi! ¡Yo soy Recursi! ¡Yo también! ¡Tú no, Erick! ¡Ay! ¡No, tú no, Erick! ¿Para qué la haces? ¿Verdad que no es esta? Aquí hay dos personas que no son, tres personas que no son Cursis. Zahí y Celia Chino, señores. Yo sí soy Cursi. ¿Sí? No, sí, sí, lo veo bien Cursi. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo soy Cursi, pero Cursiento. No, a ver, este vato me gana, ¿no? Este vato me gana, ¿no? Ay, Duchito, es una belleza lo que hace este hombre. Esto se debe a un video que se volvió viral de un hombre que le propone matrimonio a su esposa que padece de Alzheimer. ¡Ah! ¡No me vas a hacer llorar! ¡Cada semana, Duchito! ¡Qué onda, Mimi, crae! ¡Watch! Cada semana él se viste de gala para recordarle a su esposa el amor que se juraron hace 45 años y como, obviamente... ¡Qué hermosa historia! ¡Claro! Y bueno, como ella sufre de Alzheimer's y es una enfermedad pues que sabemos que se te va olvidando y las cosas y la memoria, pues bueno, sin importar la condición de su esposa, este hombre se pone su trajecito bien bonito y la toma de la mano y le dice que si se quiere casar con él. ¡Oh! Estoy derretida. Y cómo que chula. ¿Dónde hay hombres de esos? Me recuerdo la movie esa, ¿no? ¿Cómo se llama? 50 First Dates. 50 First Dates. Oye, pero no, no, ahora ya hablando en serio con el Alzheimer, que es una enfermedad muy triste. Muy triste. No lo bateará a ver si la señora así como... No, dice que ella empieza a llorar y se alegra y le dice que sí. Qué cosas, aquí mira, está el videíto. ¿Te acuerdas otra vez que hablamos de miedos? ¿Por qué, güey? No, dije que yo le tengo miedo a la Jaime. ¿Qué cosa más? ¿Verdad? Que lo olvido, yo le tengo miedo a ese Jali, que alguien en familia lo pueda tener, que te imaginas que Carmen es el Alzheimer's. Es lo que quisiera. No, no, yo no, yo no. Se lo olvide todo. Ay, no. Ay, saludos a la Juara que le dé al Alzheimer's. Te olvide. Ay, estúpida, no digas eso. Bueno, que le dé al Alzheimer's y que no le dé el Jaime porque ahí está más fuerte que le dé el Jaime. Ok, ay, qué cosas tan bonitas. Mire. Voy a llorar, no me enseñes, yo soy muy susceptible. Mire, métala a un, ¿cómo se le llama a esos centros de, para gente que, ¿cómo se le llaman? Lo de los viejitos, un asilo. Un asilo. Métalo a un asilo y consigues una morrilla, hombre. Ay, no seas así, ¿por qué eres tan, ay? Pues mira, es que ustedes son muy de, ay, el amarrador. No, señor, pues ya ni se acuerda. ¿Usted se volvería a casar con Carmela, Don Chetón? No. ¿Eh? O sea, pues también, o sea, mira, ahí te va, ahí te va. Ahí te va. Le salió un no tan natural. O sea, ni lo pensó. Una cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa. Probablemente tampoco Carmela se amarre conmigo otra vez. ¿Cómo sabe? No le he preguntado. Por eso, por eso dijo, por eso digo. Le salió así bien natural. No, no, no. A ver, neta, chino, ¿tú te volverías a casar con la güera? Eh, no. Si tampoco la güera contigo, Jons. ¿Quién sabe? No. Joquita. ¿Por qué contigo? ¿Quién sabía? Este papuchón. Yo como con usted, a lo mejor tampoco Carmen conmigo, y no la culpo. Yo mismo le diría, no seas mensa, búscate otro. Ay, qué tristeza. Otro. ¿Qué le digo a la güera? Agárrate con dinero, que nos mantenga, ándale. porque tú ya no vas a insistir en su vida. Eh. Sí, como soy el padre de esos dos, Bendy. ¿Y eso qué? Eh, no, pero estamos hablando de que otra vez volviera ella a hacer ella su juventud. No, ella va a decir, no, yo no voy a casar, ¿qué mesas tú y yo en casarme? Eh. Tuve unos cuantos añitos para darme la vida loca, dice la Carmen. No, y aparte yo jugué, si era el primero en decirle a Carmela, no lo hagas, Carmen, ya sabes cómo soy, ya, ¿pa' qué, güey? En el futuro, déjame te enseño. Busca, busca a somebody, haz que te ame de otra manera, para que conozcas otras cosas. Y después ya si sobre la marcha dices, no, mejor quiero a mi gordo, aquí voy a estar yo, bebé. Qué bonito. Ya nos vamos, ahora sí, familia Saixito, ¿cómo te sientes, hijo? ¿Cómo te has sentido? Te tengo en mis pensamientos. Mis oraciones. Oiga, por lo menos en sus pensamientos, porque nunca me manda ningún mensaje. Oiga, ¿y por qué no le manda mensaje o qué? Diga la verdad. Me da vergüenza, ¿vale? ¿Por qué es así, con Saixito? Tenés razón, ahí vas, es más, déjame mandarte un mensaje. No, pero es que no cuenta ahorita, que se siente comprometido. Estamos al aire, ya nos estamos despidiendo, señor. Pero a mí me hiciste sentir muy mal, Saixito, muy mal. Le remordió la conciencia, ¿verdad? Hola, querido. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué necesitas? Ahí, checa tu WhatsApp. Ay, dice, hola querido, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Déjame le respondo. No tengo lunch, mándeme algo. Te mando algo con chino. Ay, ¿por qué? Lo que quieras, lo que quieras, hijo. Pidi, pidi. Usted manda al chino, y aquí vemos qué comemos. ¿Ya te crees que ya te podamos tener el unif? Señor, yo creo que si el, bueno, mañana me entreguen la prueba del resultado, si es negativo, el lunes ya me van a tener ahí. Qué bueno, sí. Esto maté un mes, hombre, te hago un mes. No, déjalo. Bueno, que tengas un buen día ahí, que sigas recuperando. Love you, Befa. Te queremos mucho, ¿ok? Yo también los quiero mucho, gracias a toda la gente, gracias. Ferrari, ya nos vamos, bienvenida. ¿Cómo te sentís en tu día de regreso después de una semana de inmerecidas vacaciones? Muy feliz, señor, ya los extrañaba. A nosotros no. Ay, me extraño. ¿No? No. Yo sí te extrañé. No me extraño, no extraño mi risa, no, mi carcajada. Ahora, ni te arritís. Puedo todo chistoso. Ok, ok. Ay, no siento que tengan bonito día. Esta se rió mucho. ¿Verdad, sí? No. Estaba a buscar. ¿Qué tal gaguearon las dos? Ok. El día de nuevo. Sí. Bueno, ya los da mochilito mañana. A ver, vamos a hacer un concurso de gague, a ver quién sale mejor. a ti, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya nos vemos mañana, familia. Los quiero bien mucho, los quiero bien mucho, los quiero bien mucho, los quiero bien mucho. Ya me empezamos las grabaciones de Tengo Talento, les sugiero que ustedes Tengo Talento se venga a probar otra vez Tengo Talento, vuelve a el Tengo Talento normal donde todo mundo puede participar, magos, acróbatas, cantantes, músicos de otro tipo de instrumentaciones. Aquí los esperamos. ¿Puedo ir? Creo que yo también voy a ir. A probar. Tengo Talento de Locutor. Ay, chino. Fíjate que por ahí, men, sí, ¿eh? Sí. ¿Qué talento va a tener este? Sí, tiene el hijo de Locutor, de Locutor. ¿Cuál? La voz ya la tengo. Dígale la verdad, no le mienta, ¿qué talento de Locutor va a tener? Sí tiene, sí tiene. Han ido de los que le hacen de comentarista de fútbol y eso, ¿verdad? Y pasó a la semifinal el que era, el que comentaba, ponía los partidos de fútbol y ya los decía, ya la lleva, la toca. De hecho, usted también le ayudó, ¿no? Sí, Vamos, sí, sí, chido. Bueno, ahí los esperamos, más información ahí en Instagram para que se inscriba en las audiciones virtuales de Tengo Talento, Mucho Talento. Y mañana nos escuchamos, familia, los quiero bien mucho, vale, ustedes ni encuentres de daño, los quiero. Despídese como su vecina. ¡Va, que pase el día! Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Concheto Al aire. Al aire.